Bienvenidos amigos una semana más al mundo el rojo del programa que cuentan lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia si señores con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí aquí en distrito tv sólo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso ya han visto lo que es este señor aparte de un felón aparte de un personaje siniestro de los haya pues el día de la fiesta nacional se dedica a insultar a todos los españoles y ustedes dirán por qué insultan todos los españoles aquí hay símbolos sagrados el monarca en este caso la monarquía Felipe VI representa al conjunto de la nación como jefe del estado está la bandera y está el himno y este señor ha faltado al respeto a todos los españoles al hacerle al hacerle estar esperando a su majestad el rey es un personaje donde no los hay un comportamiento siniestro por un lado le hace esperar por otro lado hemos visto la falta de respetos constante luego en palacio en el cóctel también se marchó antes de tiempo y todo y todo esto para que cuando la buchearan pues el abucheo fuera el menos posible pero ahí tenemos a la gente la gente sentencia el pueblo no decía que esté en el gobierno de la gente pues la gente le dice a su gobierno que se vaya ya de una vez por todas porque estamos hartos es el único lugar del mundo donde el primer ministro hace esperar y le falta respeto al presidente o jefe del estado no hay ningún sitio donde se haga esto estamos viendo cosas que no son ni medios normales este Pedro Sánchez amigos vimos este verano como se quemaban los campos por su ineptitud y su incompetencia y echaba la culpa al cambio climático vemos como hemos perdido el Sáhara rindiéndose y poniéndose de rodillas no sabemos todavía todo indica que ha habido un chantaje a Pedro Sánchez por cosas que le han descubierto los servicios secretos marroquíes o por los negocios oscuros de su mujer vemos como España no representa nada en el extranjero y somos el arreir de occidente mientras nos ponemos de rodillas ante países bananeros y ahora ya lo que faltaba el día de la hispanidad el día de la fiesta nacional faltando al respeto a todos los españoles esto es el colmo de los colmos lo que estamos viviendo con un tal Pedro Sánchez alias Falcoretti lo cierto amigos que hoy vamos a hablar de muchísimas más cosas y vamos a hablar atención de lo que dice Marruecos aunque luego parece que empieza a rectificar lo que ha dicho la ONU que Marruecos no tiene frontera con Ceuta y Melilla atención que es una declaración muy grave que nos tendría que poner en pie de guerra después del ridículo de Sánchez yendo a Rabat y poniéndose rodillas entregándose al Saha Marruecos da un pasito más para adelante porque amigos Marruecos quiere Ceuta y Melilla y atención de lo que vamos a hablar hoy ese complot de los servicios secretos marroquíes en el consulado de Marruecos en Madrid que ha sido detectado por el CNI atención a los espías que espiaban a 10 estrois siniestro aquí en la capital a diferentes personalidades a lo mejor a una de ellas era Pedro Sánchez y como no vamos a hablar de los viajes secretos del Falcón atención esos viajes secretos que Moncloa no aclara donde se utiliza el Falcón para ir a Argelia y Sánchez no nos dice quién va a ese Falcón y con qué intención y con qué interés y con qué propósito el Falcón va a Rabat para qué va el Falcón a Rabat y mantienen una cortina de humo donde no nos pueden decir pues va a Rabat a negociar esto o a hablar de este tema no, 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 viajes oscuros, viajes fantasmas ¿qué hay detrás de esos viajes fantasmas amigos? que Moncloa oculta a todos los españoles lo veremos hoy aquí y como no, el pacto, el pacto que firmaron Estados Unidos y Ucrania en noviembre que pudo ser pues la chispa que hizo desencadenar la guerra de Ucrania lo vamos a ver todo aquí en un auténtico programón pero como siempre amigos antes de empezar el programa les decimos lo siguiente están con nosotros ¿quién empezar la rebelión para que cambien las cosas aquí en este país? pues acompáñenos con los mejores y los mejores es el gran Carlos Cuesta que estará hoy con todos nosotros también en el programa de hoy estará con Roberto Centeno alias Centenator y como no la voz el mago de las ondas estamos hablando señor Juan Pablo Polverinos junto a nuestro querido Fernando Martínez Dalmau y también estará desde los Estados Unidos de América Ron Aledo para hablarnos de ese pacto secreto entre Estados Unidos y Ucrania como no nuestra querida Mabel Petit que nos salvará desde Nueva York un auténtico programón que no se lo pueden perder recordarles donde nos pueden ver Frecuencias de Madrid Valencia bueno aparte también nos pueden ver a través de www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es en redes sociales en Youtube en Distrito TV desde aquí un fuerte abrazo a la gran Mari Carmen y a todos sus guerreros que nos siguen en Youtube también amigos nos pueden ver a través de www.patreon.es www.distrito.com barra distrito.tv allí tendrán ustedes información extra de la cadena y además pueden colaborar con este proyecto que se llama La Resistencia esa resistencia que como decimos que nunca que nunca se pondrá de rodillas ante ese marxismo que está aplastando la libertad recordarles que nos pueden mandar sus teléfonos o sus mensajes por WhatsApp al 669-728-673 o si quieren información extra de la cadena pues manden el texto quiero información a ese mismo teléfono de WhatsApp al 669-728-673 ya no tienen excusas para no ver Distrito Televisión se lo digo todas las semanas pero se lo vuelvo a repetir ustedes si tienen un teléfono móvil váyanse a la tienda y descarguen la aplicación de Distrito TV si tienen una tablet exactamente igual si tienen un Smart TV de nueva generación pues LG Sony Google TV Android TV se van a la tienda y hacen la misma operación exactamente igual que en el móvil pero en el televisor si ustedes no tienen un Smart TV pues pueden comprarse un dispositivo Fight TV Stip tanto compatible con Google Chromecast Amazon y Xiaomi y para todos los amigos de los Estados Unidos pues nos pueden ver a través de la plataforma de Roku que está aquí por cierto un fuerte abrazo a todos los hermanos de Hispanoamérica que nos están viendo y que son cada vez más son legión y lo sabemos porque los datos de las visualizaciones a través de la aplicación cada vez se multiplican amigos esto va que sube la resistencia cada vez es más grande y vamos a empezar como decíamos y yo quiero empezar pues sobre todo a recordándoles lo que es una verdad fundamental amigos cuando vemos como el Estado y como Sánchez tira el dinero que nos saquea impuestos hay que decirles que el Estado no tiene dinero no no ese dinero que tiene el Estado viene de las personas y sobre todo del dinero que ganan esas personas claro cuando alguien les dice que el Estado quiere gastar más dinero lo que le está diciendo que quiere más dinero de sus bolsillos y a través de sus impuestos por lo tanto no es correcto pensar que alguien pagará la deuda Sánchez por ejemplo este año los presupuestos dicen que vamos a tener 80.000 millones más de gasto no alguien pagará la deuda no, no, no hay que recordar que el dinero público es de los contribuyentes y cuando Sánchez dice que se va a gastar 80.000 millones más de euros lo que le está diciendo a todos ustedes a ver si nos enteramos aunque yo sé que los que no ven los guerreros de la resistencia son muy inteligentes pero a ver si nos enteramos Sánchez está diciendo que se les va a coger a todos ustedes 80.000 millones de euros más de sus bolsillos porque esa es la verdad amigos esa es la verdad de lo que pasa en este país de un personaje que a uno le hace que se enerve ha pasado todos los límites de adolescencia ha pasado todos los límites de la moralidad de la ética del comportamiento siempre nos metemos con los políticos pero no conozco ningún político que sea capaz de llegar hasta esta bajeza moral y ese es Sánchez pero ¿qué es lo que hace Sánchez mientras Marruecos de nuevo prácticamente nos hace una declaración de guerra diciendo y luego lo veremos más adelante que no tiene fronteras con España en Ceuta y Melilla ¿qué es lo que hace? pues ¿qué va a hacer? nada porque ya se lo hemos dicho en otras ocasiones Chencho Arias lo dijo le tienen cogido por donde le tienen cogido porque le tienen cogidas grabaciones y en esas grabaciones el gobierno de Rabat hace con él lo que quiere y aparte y aparte lógicamente el gobierno de Rabat pues ha tenido muy buenas relaciones con la esposa de Sánchez exactamente y a saber qué negocios ha hecho esta señora a través del lobby marroquí y respecto a toda África esa es la realidad de lo que vivimos día a día de un gobierno que es incapaz de enfrentarse a los problemas pero es muy capaz de crear multitud de problemas tenemos a una ministra de igualdad que es el ejemplo de lo que no tiene que ser nunca un ministro haciendo apología del abuso de los menores y luego atacando y persiguiendo y haciendo cacerías mediáticas junto a sus chiquilicuatres a esos estudiantes del colegio mayor pero lo cierto amigos es que en el panorama internacional la situación está cada día que se complica más por un lado vemos que la guerra de Ucrania y Rusia pues se va enquistando y sobre todo cuando vemos el pacto de noviembre de 2021 entre Biden y Zelensky un pacto que lógicamente deja a las claras que cuál fue la verdadera causa de la invasión rusa pues un poco como lo que pasó con Estados Unidos con la crisis de los misiles en Cuba Estados Unidos puso un límite y ese límite era que la Unión Soviética no le iba a meter misiles nucleares en el patrio trasero de Estados Unidos pues esto es algo parecido Rusia ha puesto ese límite y lo malo es que esta situación va cada vez a peor amigos cada vez a peor porque tanto Rusia como Estados Unidos no van a parar hasta que uno de los dos caiga al suelo y mientras tanto el pueblo de Ucrania sufriendo los bombardeos rusos y también pues el pueblo de Ucrania sufriendo los bombardeos de ucranianos etcétera 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 un auténtico desastre esta guerra quiero quiero hablarles ya para terminar este editorial de lo que está pasando en la educación en España el pasado miércoles estuve en Alayor en Menorca dando una conferencia sobre la hispanidad una conferencia que se llenó de gente y de patriotas de españoles que quieren defender su pertenencia a España y el legado que nos dejaron nosotros antepasados pero ¿qué pasó en esa conferencia? en el turno de preguntas levantó la mano un profesor y me dijo lo siguiente ese profesor que me llamó al corazón me dijo señor mío yo tengo que enseñar en la escuela cosas que son falsas aun sabiendas que son falsas porque si no los niños suspenden esa materia y esa es la situación que estamos viviendo en este país y las escuelas no estudian la historia de España la verdadera historia de España amigos se estudia el puro adoctrinamiento en materias absurdas manipulando la historia y poniendo a nuestros antepasados ni a nuestro gran legado como una gran leyenda negra que por cierto es falsa con el único fin de adoctrinar niños no estudian matemáticas no estudian historia no estudian lengua eso sí que no falte ideología de género que no nos falten en la ideología trans que no nos falte la manipulación de la guerra civil hay que echar las culpas siempre al pasado pero la ignorancia queridos niños que he vivido jóvenes no es culpa del pasado la ignorancia es culpa del presente de unos políticos manipuladores de unos políticos capaces de destruir nuestro futuro nuestro futuro como nación con tal de permanecer en el poder como garrapatas y saquearnos nuestro dinero que aunque crean que lo que está haciendo Sánchez no lo va a pagar nadie lo van a pagar ustedes sus hijos sus nietos con su esfuerzo con su sangre y como no con sus impuestos y recuerdo que no les engañen los políticos garbanceros porque la verdad de la libertad ¿en qué consiste? en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles y lógicamente yo creo que el escándalo de esa semana son las imágenes amigos que vamos a ver ahora en un instante como Sánchez llega tarde a drede para evitar los abucheos y además para faltar al respeto una vez más a su majestad el rey y como consecuencia de ello a todos los españoles vamos a verlo en estos momentos llegan sus majestades los reyes escoltados por el escuadrón de escolta real amigos es que es patético o sea ni siquiera puedo saludar a las autoridades el rey esperando en ninguna nación del mundo se ve esto pero el desprecio de Sánchez al rey continuó mira lo que dice la siguiente noticia Sánchez también despreció a Felipe VI en el palacio real se marchó antes que el rey de la recepción toma una más pero quiero contarles a todos ustedes pues los retirados errores de protocolo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez es insolvencia o mal hacer vamos a ver primero de todo primero de todo quiero leerlos un tuit de un personaje siniestro donde los haya de un engendro político que cada vez que habla amigos pues sube el pan estamos hablando de Chenique miren lo que decía en un tuit dice hoy ha ocurrido una tragedia inarrable en España un señor que fue elegido jefe del estado por fecundación que es inviolable legalmente y que gana casi 22.000 euros de dinero público al mes ha tenido que esperar un larguísimo minuto detrás de un Rolls Royce ¿cómo es posible que el portavoz de un gobierno el portavoz de un partido de gobierno sea tan necio y hacer estas declaraciones que es un insulto a la inteligencia pero Pedro Sánchez también ha faltado a respeto en varias ocasiones al rey vamos a ver por ejemplo el mesamanos en el congreso donde la presidenta del congreso en su momento le tuvo que llamar la atención véanlo congreso congreso Pues ahí lo tenemos, amigos. O sea, se pone el nivel del jefe del Estado. Pero otra vez más también pasó lo mismo durante la cumbre de la OTAN. Vamos a verlo. Es increíble, ¿no? Bueno, tenemos a Carlos Cuesta al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? No sé si quieres empezar por el tuit de Chenique. Como siempre, como siempre. Chenique yo lo comparo como cuando estás tomando una sopa y la sopa está muy rica y a última hora se te cae una mosca. Yo creo que así son los comentarios de Chenique, ¿no? Y al final siempre son desagradables. Sí, lo de hacerle caso a este hombre. Vamos a ver, su propia carrera política debería dar ya una definición de cómo es la coherencia y cómo es la credibilidad suya. Es una persona de Convención Ciudadanos, luego pasó a Izquierda Anticapitalista y de Izquierda Anticapitalista, en el momento en el que tuvo el primer lance y el primer enfrentamiento con Pablo Iglesias, se arrodilló y aceptó ser el portavoz de Podemos. Bueno, pues chico, a partir de ahí, una persona que viene de defender el mercado al 100%, luego venía de defender el ataque al mercado al 100% y luego venía de Pactemos por los puestos, que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Bueno, pues ese es Pablo Echenique. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, él habla de los roles, de los no roles, que yo sepa aquí, la persona que está certificada por sentencia, que se ha saltado las normativas y las exigencias en materia de pago y de cotización por una persona que le ayudaba por servicio doméstico, por servicio de asistencia, etcétera, fue él. Está condenado por ello. Tiene una segunda condena por violación del derecho al honor porque llamaron violador a una persona simple y llanamente porque les interesaba para intentar colocar a una persona en una de las candidaturas de Podemos regionales y locales. Bueno, pues ese es Pablo Echenique, ¿no? Y es que de verdad, que hacerle caso a Pablo Echenique con las barbaridades que dice, pues chico, como que no es mi hobby, ¿no? Y con respecto al otro que comentabas, la verdad es que es una triste vergüenza. Es decir, que tengamos un jefe de gobierno que permanentemente está intentando convencer a la población de que él es más que el jefe del Estado. O sea, tú eres la persona elegida democráticamente para gobernar el Ejecutivo. O sea, hazlo y punto. Y ya está. La jefatura del Estado tiene una función clarísima en España. Para empezar, la de que no nos peguemos por ver quién ocupa ese puesto. La siguiente, la de tener una representación diplomática que a la vista está, que evidentemente no podría desarrollar nunca jamás, el señor Tardanzas y el señor me salto los protocolos y el señor tenga una mala educación absolutamente incalculable. ¿Cómo va a desarrollar él la función que desarrolla Felipe VI de defensa, de protección, de lanzamiento, de generación de imagen para España? ¿Cómo la va a realizar? Si es una persona que es incapaz ni de llegar a tiempo a los sitios, que es incapaz ni de respetar los protocolos más básicos en los sitios más destacados y donde más imagen se le tiene que dar a España. ¿Cómo va a ser él el que haga esa función? Y luego, la labor que desarrolla Felipe VI en España de defensa de la Constitución, como dejó claro en aquel discurso posterior al 1 de octubre, ¿cómo la va a desarrollar el que pacta con etarras, proetarras, separatistas, golpistas, comunistas? ¿Cómo la va a desarrollar si es el amigo de todos los que quieren destruir España? Pues no, evidentemente los españoles preferimos 100 millones de veces que quien desarrolla la defensa institucional y la imagen de España sea una persona que ame España. Y ese es Felipe VI, no es Pedro Sánchez, obviamente. Carlos, pero la pregunta es, ¿crees que lo que hace es intencionadamente, o sea, todos esos desprecios a su majestad el rey, ya no es uno, ni dos, ni tres, son muchos desprecios, que obviamente cuando haces un desprecio a su majestad el rey es que estás haciendo un desprecio a una institución del Estado, que en este caso es el rey, podría ser el presidente de la República, pero claro, es un insulto a todos los españoles. ¿Crees que este hombre lo hace adrede para de alguna forma hacer de menos al rey o intentar mover al rey de su sitio? Respuesta sencilla y sin rodeos, sí. Y si la quieres más claro, totalmente, por supuesto, claro que sí, y así podemos seguir si quieres a la noche. Por supuestísimo que lo hace adrede. Y ahora, que evidentemente esto es un juicio de intenciones, un juicio de valores, evidentemente paso a explicar el porqué. Vamos a ver, uno, no hay nadie que se crea que el protocolo siempre falla con Pedro Sánchez y siempre a favor de que Pedro Sánchez quede por encima del rey. O sea, por propia ley de probabilidades, por amor de Dios, el que se quiera pensar esto, que se dé un cursillito de matemáticas. Dos, siempre que falla es a favor de que él consiga demostrar ante sus votantes que es más republicano incluso que Podemos. Y por eso intenta desafiar al rey. Y por eso le lanza este tipo de jaques. Y por eso hace este tipo de feos permanentes en protocolo. Si nos fijamos posteriormente, la relación que tienen entre los dos departamentos, entre Zarzuela y Moncloa, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ya no está delante de las cámaras. Es decir, ¿qué está haciendo él? Él lo que está es intentando competir en el voto de los radicales, que sabe que cada vez tiene más radicales en su partido, cómo no, si su gobierno es un gobierno radical. Él está intentando competir con el partido, con los partidos que pueden tener más capacidad para captar el voto radical. ¿Cuáles son esos? Podemos, Bildu y Esquerra. ¿Qué hace? Intentar quitarles determinado voto. ¿Cómo? Atrayendo a los radicales. ¿Cómo? Desairando al rey. Haciendo actos de mala educación y de violación del protocolo frente al jefe de Estado. ¿Por qué? Porque de esa manera le intenta demostrar que en el fondo, intrínsecamente, es republicano. Por eso lo hace. Y tercera cuestión, ya es una cuestión de pura personalidad, tercer argumento, es un inmenso egolata. O sea, cualquier persona que conozca a Pedro Sánchez, yo lo tuve de tertuliano, en mi etapa en veo, lo primero que llega a la conclusión en su trato con Pedro Sánchez es que es un enorme egolatra, que no cabe el ego que tiene, no cabe ni en una habitación, ni en un plato de televisión, ni en el coche oficial, ni en los 17 coches, dos motos, autobús, Falcon, Super Puma, que utilizan sus desplazamientos habituales. No cabe su ego. Y él no puede aceptar que haya una persona como el jefe de Estado que sea más querida, que tenga más representación, que por mucho que él haga sea más conocida que él, que por mucho que él haga cuando él se marche seguirá, no lo puede aceptar. Porque él tiene que ser primero Pedro, luego Sánchez y después Castejón. Tiene que ser así. Entonces son tres argumentos que yo sé perfectamente que es un juicio de valor, un juicio de intención, es lo que estoy haciendo, pero creo que los tres argumentos son lo suficientemente poderosos como para considerar que, evidentemente, este señor, ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de mala educación, ese tipo de rupturas de protocolo, las hace totalmente intaccionadas. Carlos, vamos a continuar, vamos a cambiar de tema radicalmente, pero también tenemos a Sánchez de protagonista, o sea que tampoco nos desviamos mucho. Quiero leerte la siguiente noticia que dice que la crisis energética de España, se llama Sánchez, su regalo del Sáhara a Marruecos, reduce a la mitad el gas argelino. Bueno, esto, Carlos, después de entregar el Sáhara, de enfrentarnos a Argelia, de tener, cuando España tenía el suministro de alguna forma asegurado de gas por medio de Argelia, que era nuestro socio preferencial, y ahora que tengamos que comprar el gas a Rusia o no se sabe exactamente a quién, y que nos hayamos metido en un lío con Argelia para rendirnos ante Marruecos, pues no se sabe qué y qué cosa está detrás de esa rendición de Sánchez. En un enorme lío, pero lo explico con números. A nosotros lo que nos ha bajado, más o menos, de envío de gas a Argelia, de gas natural, que era nuestro proveedor clásico, hasta el punto de que en años anteriores había oscilado entre proveer a España el 45 y el 50% de su consumo. Luego, a partir de ahí, de su consumo anual total de gas natural. A partir de ahí tenías otra serie de productores que nos enviaban. Había algo de Estados Unidos, que es un gas muy caro, que lo tiene que extraer por fracking y lo envía a través de buque metanero. Teníamos de algunos otros países, como podía ser Qatar, como podía ser Nigeria, pero nuestras compras eran más o menos residuales. Es decir, la compra principal era la que realizábamos a Argelia. Nosotros recibíamos aproximadamente unos 14.000-15.000 gigavatios hora calculados por mes de Argelia. Bueno, pues ese envío se nos ha reducido literalmente a la mitad en el envío por gasoducto. De metanero recibíamos como unos 1.800-1.900. También se nos ha reducido a la mitad, incluso hay meses en los cuales no llega un solo buque metanero procedente o cargado con gas de Argelia. Eso es lo que nos ha ocurrido. Es decir, nosotros hemos perdido aproximadamente unos 8.000 gigavatios hora al mes en gas natural. Para que nos hagamos una idea, nuestro gran proveedor, que ha salido al rescate nuestro, pero repito, con un gas muy caro, es Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos, lo que nos está enviando en estos momentos ronda los 6.500 gigavatios hora. Es decir, hemos perdido muchísimo más de lo que nos está enviando Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que al dejar de enviarnos este gas, que es un gas firmado en los tratados de amistad, es un gas cuyo precio se fija en negociación bilateral, no por mercado, evidentemente que Argelia tiene en cuenta el mercado, pero nos hacía un precio especial, ¿por qué? Precisamente para que nosotros no entregáramos el Sahara a Marruecos. Al haber entregado el Sahara a Marruecos, ¿qué ha hecho Argelia? Uno, lo que nos vende nos lo vende a precio de mercado, se acabó el tratado de amistad porque ya no sois amigos, es lo que nos está diciendo. Y dos, ha dejado de enviarnos mucho. ¿Por qué? Porque en esa puja está vendiendo a otros que le pagan más. Resultado, hemos perdido gas y sobre todo hemos perdido un precio preferente de gas. Nos hemos tenido que echar, en consecuencia, en brazos de Estados Unidos. Estados Unidos nos envía un gas, que es un gas extraído por un mecanismo mucho más caro, el fracking, y además ha enviado a lo largo de todo el trayecto, un largo trayecto en buque metanero. Resultado, se nos ha disparado el precio brutalmente. ¿Pero se nos ha disparado por Rusia? No es verdad. O sea, la carencia nuestra de gas viene de la ruptura de los tratados de amistad. A partir de ahí, evidentemente, que el gas norteamericano tiene otras pujas y tiene otra gente en el mercado que también lo reclama, lo cual ha hecho que suba más el precio. Pero el motivo por el cual nosotros hemos tenido que recurrir a comprar gas norteamericano es el haber perdido los tratados de amistad y la compra preferente, tanto en volumen como en precio, a Argelia. Esa es la explicación. Por lo tanto, lo siento mucho, pero frente a esa explicación que da Pedro Sánchez de que todo el problema de nuestra crisis energética se llama Putin, no es verdad. El problema de nuestra crisis energética se llama Sánchez. Y es así. Y tú lo decías, Jesús Ángel, y es una cuestión muy grave. Todos sabemos que la historia de esa ruptura de los tratados de amistad viene de la entrega del Sahara a Marrocos. Y todos sabemos o sospechamos que la entrega del Sahara a Marrocos tiene mucho que ver con el espionaje al móvil del presidente del gobierno. Es que lo sabemos todos. Le hemos pedido explicaciones, le han pedido explicaciones todos los partidos en el Congreso y se ha negado a darlas. Y en estos momentos todos los españolitos de a pie están pagando un precio desorbitado por el gas. Dices, en parte porque el gas que hemos tenido que buscar está inflado en el precio por el ataque de Putin a Ucrania. Sí, pero es que no hubiésemos tenido que salir a buscar, vamos, ni la mitad de ese gas de no ser porque hemos perdido los tratados de amistad. Entonces, ¿cómo puede ser que este señor no esté dando explicaciones en el Congreso de un motivo, el espionaje a su móvil, que ha llevado a que todos los hogares paguen más por el gas? Y no quiere dar explicaciones. Y todos sabemos que por el camino Begoña Gómez, su mujer, cerró una red de alianzas con APD Maroc, una alianza de 20.000 ejecutivos marroquíes. Estamos hablando de Marruecos, que no estamos hablando de una democracia, por amor de Dios. Que si tú entras en el círculo de negocios de Marruecos es porque te han dado permiso para entrar en el círculo de negocios de Marruecos. Y más si eres Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Entonces, este señor tendría que dar explicaciones absolutas, rotundas, evidentes y cada cinco minutos de qué ha pasado con Marruecos, de qué ha pasado con el Sáhara, de qué ha pasado con su móvil. Porque lo estamos pagando todos los españoles en el consumo de gas. Españoles particulares, ciudadanos, habitantes y empresas que necesitan el gas para generar negocio y, por lo tanto, para generar empleo. Y lo estamos pagando todos y él se niega a dar explicaciones. Carlos, ¿crees que esto se puede revertir con otro gobierno? O sea, ¿crees que si llegara, imagínate que llega Feijóo a la Moncloa y de nuevo dice que no reconoce al Sáhara como parte de Marruecos? ¿Se podría revertir este acuerdo con Argelia o esto ya no se puede revertir? Mira, vamos a ver, hay un argumento para pensar, un argumento jurídico que se puede revertir. Y es que este señor, como hace las cosas como hace, Pedro Sánchez, lo hizo en un acto unilateral. ¿Dónde está el respaldo legal o el acto administrativo que respaldan que hayamos regalado en Sáhara? ¿Dónde está? No lo pasó por Parlamento, no hay ley, no lo pasó por el Consejo de Ministros, no hay acto administrativo formal del Consejo de Ministros. ¿Dónde está, por lo tanto, el regalo del Sáhara? Ahora, dicho eso, y Jesús Ángel, tú lo sabes perfectamente, que llevas un programa que además se llama El Mundo al Rojo. O sea, en relaciones diplomáticas, en relaciones institucionales e internacionales, lo que más pesa es tu credibilidad. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta España en estos momentos? Su pérdida absoluta de credibilidad. O sea, por mucho que llegue Feijóo, por mucho que llegue Feijóo con Abascal, por mucho que llegue el gobierno que sea, a ojos internacionales somos España. La misma España que no se levantó al paso de la bandera norteamericana un buen día. La misma España que decidió que retiraba tropas, porque no le daba la gana de respaldar objetivos internacionales. La misma España que tiene que presenciar todo el extranjero de ella, que cuando se habla de defender a Ucrania, el gobierno se parte en dos, y hay unos que dicen que no hay que enviar armas. La misma España que incumple sistemáticamente todos los sistemas de control de déficit y del gasto. La misma España que está por segunda ocasión consecutiva mendigando dinero para ver si nos dan otro rescate, el enésimo rescate para salir a flote, porque somos incapaces de generar economía, empleo y riqueza para pagar nuestros gastos. La misma España que ha bloqueado el desarrollo de un segundo gasoducto de conexión con Europa, el MISCAT. La misma España que tiene siete regasificadoras es toda una potencia internacional y ha decidido que alguna de ellas tiene que permanecer cerrada durante la peor crisis energética. Es que podríamos seguir así todo el rato. La misma España que no se compromete en el control de la inmigración ilegal y está pasando esa inmigración ilegal a todo el continente europeo. Para la gente que no lo sepa, en estos momentos Francia, en la zona del País Vasco, ha establecido controles fronterizos en los cuales a los inmigrantes se les devuelve hacia España. Todos podemos saber, efectivamente, cuáles son los sistemas de selección de quién es inmigrante y quién no. El gobierno vasco ha puesto el grito en el cielo. Por cierto, señores del gobierno vasco, disimulen un poco porque están acusando racismo a Francia y ustedes lo que están intentando es que sus inmigrantes pasen a Francia. Por lo tanto, están todos en las mismas. Ahora, dicho eso, ¿por qué lo está haciendo Francia? Porque esa inmigración ilegal es descontrolada. Y lo que están diciendo es, oiga, si ustedes no controlan sus fronteras, se comen ustedes el marrón, se comen ustedes el problema, a mí me dejan en paz. Eso es lo que están diciendo. ¿Tú te crees que Estados Unidos le va a dar credibilidad a ese país? Simplemente porque llegue Feijóo, porque llegue Feijóo, Partido Popular con Vox. ¿Nos va a costar recuperar la credibilidad? Una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad, ese es el problema al que se enfrenta España. Llevamos desde el año 2000 y pico, en el momento en que terminó su gobierno, Aznar, haciendo auténticas barbaridades. Le hemos pedido apoyo a Francia y apoyo a Estados Unidos en la etapa buena de la historia democrática de España para que nos ayudase a derrotar a la banda terrorista ETA. Y según han llegado otros gobiernos, la han metido en las instituciones. ¿Tú te crees que alguien va a dar credibilidad a un país así? Tenemos un problema muy serio. El problema del ataque a las instituciones, evidentemente, también se traslada. O sea, ¿cómo alguien va a dar credibilidad a un país que después de ver cómo unos separatistas golpistas le desafían y le intentan montar una ruptura del país, acaba indultando a toda la gente que ha pisoteado la Constitución y la Unidad de España? ¿Cómo le vas a dar credibilidad? O sea, yo entiendo perfectamente que Estados Unidos prefiere apoyarse en Marruecos. Dice, es que es una dictadura. Bueno, ya, pero se compromete con objetivos y los mantiene. ¿Pero cómo le vas a dar credibilidad a un país en el cual estás diciendo que Ucrania necesita la defensa del escudo antimisiles y se te abre en canal el gobierno porque los de Podemos dicen ¿cómo vamos a traer más destructores a la base de Rota? ¿Cómo y cómo los vas a traer? Pues trayéndolos y comprometiéndote con las democracias. Punto final. Tú eres comunista y tú te comprometes con las dictaduras. O sea, tenemos un problema muy serio, Jesús Ángel. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España Acuestas, que además sabemos de muy buena tinta que vas a llevar nuevas novedades, nuevas exclusivas y que nadie, nadie se tiene que perder. Llevaremos novedades y este cabreo intrínseco que llevo, no te preocupes que lo soltaré allí porque Dios bendito. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo fuerte. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de Pedro Sánchez porque atención a lo que dice esta noticia, atención. Los misteriosos vuelos del Falcon que Moncloa oculta Argelia, Rabat y Oporto. Aumenta la lista de vuelos secretos del Falcon, a pesar de que no existe justificación alguna en las agendas de Pedro Sánchez o de sus ministros. Las aeronaves del Ejército del Aire de España vienen realizando vuelos directos a Argelia, Rabat y más recientemente a Oporto, que Moncloa opta por mantener ocultos. El diputado Pablo Cambronero está detrás de la pista de los sospechosos viajes del Falcon y solicitó explicaciones al gobierno del PSOE y Podemos. Por ejemplo, envió una pregunta a la mesa del Congreso de los Diputados sobre el vuelo del pasado 12 de agosto a Argelia. Sin embargo, desde Moncloa rechazaron aportar cualquier información al respecto. Dice, el gobierno de España aspira a mantener y desarrollar la mejor de las relaciones posibles con Argelia y con todos nuestros países vecinos basadas en el respeto mutuo y la igualdad soberana. Una respuesta que llegó el 5 de octubre y que no aportó ningún dato sobre los aspectos que se solicitaban saber quién viajó, qué objetivo tenía el vuelo, costes o desvelar en qué punto están las relaciones diplomáticas con Argelia después de que dijeran romper relaciones por el apoyo de Sánchez a Marruecos en materia del Sáhara. El silencio de Moncloa levantó aún más sospechas por parte del diputado Cambronero y decía lo siguiente, miren qué memez contestan a mi pregunta sobre el misterioso vuelo de un Falcon del Ejército del Aire, Argelia, el pasado 12 de agosto. Falta de respeto al Congreso, qué oculta, esto apesta. Lejos de conformarse, el diputado del Grupo Mixto también pidió explicaciones del vuelo del Falcon a Rabat, atención al Rabat, del pasado 10 de octubre. Otro vuelo misterioso de un Falcon, esta vez a Rabat. El anterior vuelo fue a Argelia y no han querido decir quién fue, ¿para qué y cuándo nos costó? Lo pedimos con este vuelo, pues me temo que pueden implicar alguna bajada más de pantalones de Sánchez con Marruecos. Solo 24 horas después, el Falcon volvía a despegar, esta vez con destino a Portugal. Y como en los dos casos anteriores, sin tener ninguna relación con la agenda de los ministros o del propio Sánchez. Otro misterioso vuelo del Falcon. Llevan semanas volando compulsivamente, sin que ningún miembro del gobierno tenga agenda en los destinos. Argelia, Rabat y Oporto. ¿Quién viaja? ¿Qué objetivos tiene? ¿Por qué no se hace ese vuelo en las líneas regulares? ¿Y cuánto cuesta? Amigos, atención a todo esto, porque es muy importante. ¿Qué está ocultando Moncloa detrás de estos vuelos? Estos vuelos compulsivos que nos llevan a sospechar de todo. ¿Por qué? Vuelos secretos a Rabat, donde no consta en la agenda oficial. No sabemos quién vuela, ni con qué intención, ni para qué. Hay que recordar que el Falcon lo pagan ustedes, y yo también lo pago con nuestros impuestos. Y todo eso tiene que estar regulado, tiene que dar explicaciones. ¿Qué oscuro y apestoso viaje, o con qué intención, está haciendo Moncloa esos viajes a estos lugares? ¿Qué están tratando que no se pueden desvelar? Y le voy a poner un ejemplo. A lo mejor están tratando cosas que perjudica claramente que perjudica claramente a la soberanía nacional. Pongo un ejemplo. A lo mejor están tratando cosas muy delicadas respecto a la frontera de Ceuta y Melilla, que va a perjudicar a nuestros compatriotas, o de las aguas territoriales de Canarias. Porque ya hemos entregado el Sáhara después de, como se dijo, Chencho Arias, después de que a Sánchez le pillaran ciertas grabaciones que le condicionaron a tomar esa decisión. ¿Por qué a Argelia ahora? ¿Por qué a Oporto? ¿Qué es lo que esconde Sánchez? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Acaso hay cosas parecidas como las que trajo Delsi en su avión y dejaron pasar por Badaja, Sánchez? Explícalo. Explícalo porque podemos decir o dejar en aire muchísimas cosas. Cuando ocultas esto es porque algo escondes. ¿Por qué? Podría decir perfectamente esto es un viaje oficial que va por estas circunstancias, va por estas otras o con esta intención. Porque estás utilizando dinero de todos y como dinero de todos tienes que tener transparencia. Cuando ocultas cosas es que algo oscuro escondes y esperemos, esperemos que estos vuelos que apestan no traigan más consecuencias a nuestra nación y al resultado de nuestra soberanía. Y, amigos, vamos a recordarle a todos ustedes que bueno, hemos vuelto, hemos vuelto de vacaciones y hacía tiempo que el juez presencia pues no nos daba una noticia. En su nueva nota de prensa dice lo siguiente que una ministra, una alcaldesa y su marido y tres diputados, todos ellos de Podemos, también tienen cuentas fiscales en paraísos fiscales. Pues, amigos, dicen que nos volvemos a sorprender puesto que aparecen políticos de Podemos o franquicias como titulares de cuentas en paraísos fiscales. En esta ocasión, los nombres que salen en estas cuentas son los de una ministra, una alcaldesa, su marido y varios diputados del partido. ¿Se imaginan quién está detrás de esto? Pues vamos a ver con la lista y los titulares de las mismas. Según el juez presencia y la asociación que preside a CODAD, pues uno de ellos es Antonio Gómez Reino Varela, diputado de Podemos. Dice que tiene 10 depósitos de 100.000 euros cada uno que equivale a un millón de euros en paraísos fiscales. Esto es lo que dice el juez presencia en su nota y en su telegram. Juan Antonio López Uralde Garmendia, diputado de Podemos, dice a CODAD que hay nueve depósitos de 150.000 euros cada uno. En total, un millón y 350.000 euros. Atención, ¿se acuerdan de Gerardo Pisarello Prados, diputado de Podemos? Ese que le quitó al señor Fernández la bandera en el ayuntamiento de Barcelona y que le tenemos ahí en el Congreso de Diputados, lo cierto, con toda la gente buena argentina que hay y es que nos tocan los peores, Echenique, Pisarello, el Papa Francisco, hombre, que salga uno bueno, por ejemplo, como los hay. Le damos un ejemplo, este Pisarello tiene 10 depósitos de 100.000 euros cada uno, en total, un millón de euros en paraísos fiscales. Atención, una ministra, Ejone Belarra Urteaga, ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, 10 depósitos de 50.000 euros cada uno, en total, 500.000 euros en paraísos fiscales, siempre, siempre, lo que dice a CODAD y el juez Presencia. Y atención, la alcaldesa, la payasa fracasada que preside o rige los destinos de una ciudad llamada Barcelona. Seis depósitos de 125.000 euros cada uno, en total, 750.000 euros y atención, su marido, Adrián Alemán Sarafranca, Observatorio de The Economies Sociales y Culturas, dice que hay seis depósitos de 125.000 euros cada uno, en total, 750.000 euros. Si, yo lo voy a repetir, si es verdad lo que dice el juez Presencia y tiene las pruebas de que estos señores tienen ese dinero en paraísos fiscales, pues, hombre, es que esto es un escándalo, es un escándalo sin precedentes, sin precedentes. ¿Se acuerdan del ministro Soria porque tenía una empresa en Panamá? ¿Se acuerdan en la sexta y toda la bruneta mediática de la ultraizquierda, de los neomasistas, de los nacionalsocialistas, cómo fueron a poder, cómo llenas? Y tuvo que dimitir el ministro porque no había dicho que en su momento tenía una pequeña participación en una empresa. pero estos, según esto, y siempre presuntamente, para que quede claro, porque no afirmamos nada, todo esto tiene una fuente que es el juez Presencia, pero si esto es así, amigos, esta gente tendría que salir a patadas de la política, de los ayuntamientos y de los ministerios, porque ¿de dónde han salido esas cantidades de dinero? Un diputado sabemos perfectamente lo que gana, un ministro sabemos perfectamente lo que gana, una alcaldesa sabemos perfectamente lo que gana, ¿para tanto lo ha dado para ahorrar? ¿O han hecho inversiones que convierten el dinero y lo multiplican como los panes y los peces lo multiplicaba Jesucristo? Amigos, esto lo van a repetir, apestan, por eso, por eso no se quieren ir de la política, no por el sueldo que tienen que en su vida la vida civil lo van a ganar, al parecer es que porque su posición pues le ayuda a conseguir cosas que en el otro lado no se ayudaría. Antes de irnos a publicidad permítanme recordarles que después de las vacaciones pues uno hace excesos y llega el tiempo de ponerse en forma en buena línea y que mejor hacerlo con Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en tres subesdubles naturehub.es nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno viene Juan Pablo Polvinos y viene Fernando Martínez Dalmau para hablarnos atención del centro del CNI que ha destapado una trama de espionaje del régimen marroquí en su consulado en Madrid también vamos a hablar de cómo Marruecos sostiene ante la ONU que no tiene fronteras terrestres con España y que Merilla es un presidio ocupado hablaremos también de la familia de Pedro Sánchez buenísimo vamos a enseñarle una documentación amigos que van a ver ustedes cómo está colocada la familia de Pedro Sánchez desde la mujer hasta el cuñado hasta el primo y hasta el hermano y cómo no hablaremos de Macarena Lona y ese desafío directo que ha hecho la voz será la alicantina capaz de arrebatar algún escaño a vos o va a ser un fracaso como algunos protonistas todo esto lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar no se vayan la ley no se vayan Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame que presente al señor Polvorinos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas audiencias en esa radio? Bueno, pues bien, de momento no nos quejamos, está bien. El programa de noticias de dos a tres has escuchado a la rena nacional española. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahí estamos. Yo soy el único que escucho. Ahí estamos, yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantado de estar un sábado más aquí con vosotros. Es un placer el tenerle como siempre, usted sabe. Y con nosotros, amigos, un fijo aquí en el mundo al rojo que ha estado desaparecido en combate. Ustedes me preguntaban dónde estaba el señor Dalmao, que si está por aquí, que si está por allá. Y por fin se lo he traído. Señor Dalmao, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde ha estado todo esto? Cuéntenos el misterio de su ausencia en el mundo al rojo. Bueno, pues con temas míos, particulares, de mis cosas, en fin, cosas que tengo y luego pues... Pero ¿dónde se pregunta ese tipo de cosas con qué tiene que ver? Por Levante, por Levante. ¿Cómo? Por la zona de Levante. Por Levante. ¿Le han visto últimamente con alguien, con el polo rubio? No, no, casi, pero no. Casi, era morena. Casi, pero no, pero es que ya no tengo tiempo. Es que no, no, tengo, tengo, tengo muchos, muchos líos y muchas cosas que hacer y bueno, pues sí, ha habido una cena, eso sí, eso sí es cierto. ¿Ha habido una cena? Ha habido una cena, sí, 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 sí. ¿Una cena con otra persona o con varias personas? Sí, sí, de pelo rubio, de pelo rubio además, sí. De pelo rubio. Empieza por I y acaba por A. No, 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 marrones, marrones. Marrones. ¿Y empieza por qué letra? El nombre de pila empieza por I y acaba por A. Pues amigos, no puedo dar más datos. Qué famosa... Eso sí es cierto. Qué famosa cenoconda, ¿no? Con nombre, empieza por I y termina por A. Por A. Ahí le dejamos la pregunta de miñón. Mándenos un mensaje por WhatsApp. Y vamos a saludar a don Roberto Centeno. Bueno, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí andamos. ¿Quién cree usted quién es la acompañante misteriosa del señor Dalmau que empieza por I y termina por A? Bueno, yo no me meto en esas cosas. Regalamos un jamón, si no hacía la cierta. Haciendo al señor Dalmau, seguro que es un bellezón. Don Roberto, pues vamos a... Le voy a leer noticias y vamos a pedir su opinión. Y luego vamos a... Don Roberto, mire la cámara, mire la cámara que le están cogiendo, hablando con alguien allí en su casa. Sí, mi hijo que se despedía. Ah, bueno, entonces despídase de su hijo. Digo que voy a leerle la noticia, usted da su opinión y luego compartimos la opinión con todos los tertulianos. Quédese ahí hasta que nosotros le despidamos, ¿vale? Voy a leerle la primera noticia. Dice que el Centro Nacional de Inteligencia destapa una trama de espionaje del régimen marroquí en su consulado en Madrid. El Centro Nacional de Inteligencia investiga desde el 2016 a un trabajador del consulado de Marruecos en Madrid como integrante de una red de espionaje para el régimen Alagüita, según ha adelantado hoy el confidencial. Así lo detalla una recién sentencia de la Audiencia Nacional que deniega la solicitud de la nacionalidad española al agente secreto. Justo antes de la pandemia, el CNI destapó una trama de espionaje de Marruecos a partir de su consulado en Madrid. En el fallo, fechado el 14 de septiembre, los magistrados sustentan la decisión en el informe del CNI que acusan al trabajador de mantener estrechos vínculos con su país de origen y ser un agente local de sus servicios de inteligencia. Además, asegura que mantiene una relación con el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España. Ante los magistrados, el CNI afirma tener constancia de la estrecha colaboración de don Gabriel desde su llegada en el año 2016 al consulado de Marruecos en Madrid como agente local con el actual jefe de servicios de inteligencia marroquíes en España, añade esta misma fuente. La inteligencia española empezó a investigarle en 2011, al año de que entrara a trabajar como intérprete en el consulado de Marruecos en Sevilla, mucho antes de que en el 2016 fuese enviado a Madrid. No es la primera vez, o no es la primera sentencia de la Audiencia Nacional que destapa actividades de espionaje de Marruecos en España y tampoco es la primera vez que las vinculan con sus consulados repartidos en la península ibérica, pero hasta ahora nunca se había señalado a un trabajador concreto de la misma. Don Roberto Centeno nos está espiando Marruecos por activa y por pasiva. De hecho, la famosa entrega del Sáhara a Marruecos, todos los medios, incluso el embajador Chencho Arias, llegó a decir que era porque Marruecos tenía grabaciones de Sánchez y que le habían intervenido el teléfono. ¿Qué es lo que pasa aquí que España está en manos de un paradista, tercermundista, porque sus servicios secretos nos tienen contra las cuerdas y nosotros no somos capaces de ponerles límite? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes. Mira, querido Jesús, no sé quién ha escrito y quién ha firmado esta información. Lo que dice es una gilipollez como la pirámide de Keops. Vamos a ver si nos enteramos, porque es que aquí el más tonto escribe cualquier chorrada. Voy a deciros, compañeros, espere un momentito, don Roberto, que es que ahora le han puesto Carlos Cuesta y don Roberto Centeno, pues no se llama Carlos Cuesta. Sigue, sigue usted, sigue usted. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por partes. Los servicios de inteligencia de Marruecos y de España, de la Guardia Civil, del CNI y de la Policía Nacional, llevan décadas intercambiando información, intercambiando personas, intercambiando de todo. Tengo que decir, tengo que decir, aunque hay otras cosas que luego hablaremos que son de otra índole, que el servicio de inteligencia marroquí ha prestado servicios impagables, impagables a España, porque ha evitado montones de atentados que hubieran costado cientos o incluso miles de víctimas en España. Por lo tanto, respecto a los servicios secretos de Marruecos, que tienen otro nombre, es Gendarmería de Territorial o algo así que ya no lo recuerdo, o la Policía de Territorial, no tenemos motivos más que de agradecer. Y ellos a nosotros. Lo que pasa es que ellos nos han ayudado muchísimo más porque el terrorismo... Por ejemplo, don Roberto, le tendríamos que... Entonces, ¿qué ahora me digan? Don Roberto, ¿me escucha? Que un mendundi... Don Roberto, digo que a lo mejor le tenemos que agradecer el 11M a Marruecos. ¿Un perdón? ¿El 11M? Sí. Bueno, el 11M no tiene nada que ver con España, que yo... Ah, bueno, perdón. Dices lo del terrorismo... Bueno, ya, te entiendo. Lo del 11M. Estaba pensando en las torres gemelas. No, vamos a ver. Desde luego, desde luego, eso no fue la policía marroquí. Y en todo caso, perdóname, si fue la policía marroquí, fue en connivencia con la Ciudad Nacional y los servicios secretos españoles prosocialistas y proizquierdistas. Así que vamos a dejar ese tema. Pero vamos a los hechos. Marruecos y España han tenido una colaboración impecable en el tema de la información vital de seguridad. Y si tenemos que apuntar favores de unos y otros, creo que nos ganan por goleada. Así que yo, personalmente, y esto me lo han dicho las personas que lo sabían, coño, que ahora están jubiladas. El responsable de los servicios secretos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, que he tenido muchos contactos con ellos y gente de la CIA, que por otras razones en la época de Trump, tuve algún contacto con ellos. Los marroquíes en eso nos han ayudado. Queda claro. Lo que no entiendo, lo que no entiendo es como nadie puede decir que Marruecos nos está espiando con un mindundi que está en el consulado. Mira, de verdad, no es serio. Eso es lo que dice la noticia. De hecho, ha sido condenado. De todas las noticias, pero el tío que lo ha hecho no tiene ni puta idea de qué va la fiesta. Bueno, pues digáselo usted al periodista del Confidencial. De todas formas, don Roberto, permítame que demos la palabra aquí y quédese con nosotros, no se vaya. Vale. Señor Pulborinos, ¿qué opina usted del periodista del Confidencial y ese don Roberto Centeno que no tiene ni puta idea de hacer una noticia? No tendrá ni puta idea. Yo conozco bien a Ignacio Cembrero y creo que es un periodista que maneja bastantes buenas fuentes. No sé si voy a discutir con el señor Centeno, nada más lejos de mi intención, pero sí que es verdad que esto no es algo que diga un periodista. No lo dice un periodista. Este periodista se está apoyando en una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual deniega la nacionalidad española a un ciudadano marroquí que venía a solicitar nada desde el año 2011. Don Gabriel, se hacía llamar, o al menos así lo denomina la sentencia de la Audiencia Nacional. Vamos a ver, que España ha tenido una estrecha colaboración con Marruecos es verdad en materia de intercambio de información, etcétera, etcétera. Que Marruecos tiene una amplia red de informadores en España es otro hecho y en este sentido lo que es cierto es que lo tiene en España como lo tiene en Francia, con quien tiene una colaboración aún más estrecha que con los españoles, etcétera. Entonces, que sucedan este tipo de cosas, que el Centro Nacional de Inteligencia dé cuenta de que hay una persona a la que han descubierto que está pasando información, por muy minuto y que sea, información a Marruecos, yo es algo a lo que cuando lo investiga la Audiencia Nacional yo sí le otorgo credibilidad. En todo caso, en todo caso, sí que es verdad que cuando suceden ese tipo de noticias nunca tenemos toda, toda, toda la información. No sabemos lo que se está moviendo en bambalinas y esto también es verdad. Pero, en todo caso, yo la información que la he leído también esta semana y me ha llamado mucho la atención. Por cierto, no habla solamente de un informador sino de otro que también estaba en Baleares. Bueno, yo la leo con atención y lo que hago con estas informaciones es cogerlas, archivarlas y el día de mañana ponerlas en contraste con otro tipo de informaciones que a mí me puedan llegar. Señor Dalmau, los servicios secretos marroquíes, como bien ha dicho don Roberto Centeno, pues es cierto que han colaborado en multitud de ocasiones con los españoles, pero también es cierto que en otras ocasiones no han colaborado o no han beneficiado a España, aunque hayan colaborado. Esto como tener metido al enemigo en casa desde todos los puntos de vista, no solo del servicio secreto marroquíes, sino que haya servicios secretos españoles que ahora en Colomarroquíes para hacer actos denigables, pues como han hecho en algunas ocasiones. ¿Esto cómo lo podemos parar? Bueno, lo primero que hay que decir en el conocimiento, un poco de refilón, hasta ahí puedo leer de lo que yo he tenido de los servicios secretos por diferentes actividades mías, empresariales y de trabajo, primero. Lo primero que quiero decir es que todos los servicios secretos colaboran entre ellos, en mayor o en menor medida. Primer punto. Segundo punto. ¿De qué época estamos hablando? Porque han pasado muchas épocas. Quiero recordar la lucha contra ETA, donde Marruecos y Argelia eran los campos de entrenamiento de ETA y los diferentes servicios secretos colaboraban precisamente para desarticular eso. Hasta los americanos estaban ahí, hasta los franceses estaban ahí, hasta los belgas, hasta los ingleses. Porque los campos de entrenamiento que existían en Marruecos y en Argelia, también había gente de Lira, también hubo gente de la Bader-Meijó que fueron los que lo inauguraron y de las brigadas rojas. Porque el terrorismo es internacional en el siglo XX, finales del siglo XX y todo el principio del siglo XXI, porque son las guerras del siglo XXI. Con lo cual, tenemos que hablar de qué época estamos hablando. Dicho lo primero, que todos los servicios secretos entre ellos han colaborado en mayor o en menor medida, también hay que decir que entre ellos ha habido sus suspicacias, en mayor o en menor medida. ¿Por qué? Porque los servicios secretos son cautivos del gobierno. No hay más que ver el cambio que ha existido en España, y voy a poner el ejemplo para que todo el mundo lo sepa y lo conozca, de los tiempos que se fundó el CSIT, que era el Centro Superior de Investigaciones de la Defensa, posteriormente todo el cambio hasta que ha sido actualmente el CNI y todo lo que ha pasado en nuestros servicios de inteligencia. La decadencia en la cual nos encontramos ahora de nuestros servicios de inteligencia maniatados y manipulados por el gobierno de turno. No quiero decir por qué gobierno, sino por el gobierno de turno. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Pues que es cierto que ha habido correspondencia entre los diferentes servicios secretos. Y también es cierto que se han llevado a matar. ¿Por qué? Porque entre unos y otros se han ocultado información y se han querido beneficiar a unos y otros. Entonces, yo hablaría de qué tipo de acciones han colaborado y de qué tipo de acciones no han colaborado. Yo sé que en el terreno islamista ha habido una separación total, una dislexia total entre los servicios secretos occidentales y marroquíes y argelinos, sobre todo los marroquíes, porque han sido zonas de paso y ellos han, de alguna manera, no iba a decir, han auspiciado, sino que han ocultado información a los servicios secretos, sobre todo occidentales, españoles y sobre todo americanos. Repito, sobre todo americanos. ¿Por qué? El ejemplo lo hemos tenido, los diferentes atentados yihadistas que hemos tenido. Pero también es cierto porque los servicios secretos no tienen solamente una voluntad, juegan a todas las voluntades y según cambian los tiempos, los servicios secretos juegan a esa moneda de cambio. Ellos no tienen una ideología, es más, no tienen ideología, tienen mandatos y sobre esos mandatos actúan. No hay más que ver nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, esa noticia que ha salido, por centrarme, esa noticia que ha salido es cierta, es real, es veraz y hay pruebas. Segundo, ¿por quién está auspiciado, quién ha ayudado y quién ha intervenido en este caso? Los servicios secretos marroquíes. También es cierto. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que estos servicios secretos nos han ayudado? Sí. ¿Cuando a ellos les ha interesado? Sí. ¿Cuando a ellos les ha interesado y ha habido cualquier, como usted muy bien decía, el 11M, dónde estaban estos servicios secretos? Han ocultado información, sino han promovido esta información para que estos atentados llegaran a no esclarecerse. Porque esa es la realidad. No hemos podido esclarecer. ¿Cuál ha sido toda la trama de los atentados del 11M? Porque detrás están los servicios secretos de Marruecos. Porque les han permitido el paso, los han financiado y los han entrenado. Pero ¿en qué ha colaborado nuestros servicios secretos con los servicios secretos de Argelia o Marruecos? Pues en la lucha internacional, sobre todo de las mafias, de las mafias de la droga, de las mafias económicas y en alguna mayor medida ahora mismo están colaborando con el tema de Ucrania y con el tema de Rusia. O sea, que tendríamos que especificar muy bien de qué estamos hablando. Porque los servicios secretos, no nos olvidemos, son la mano del gobierno de turno para realizar lo que ellos saben hacer, que son precisamente el control de la inteligencia y el control de las acciones que se deriven del control de esa inteligencia. Bueno, pues amigos, han escuchado a nuestros invitados. Yo, don Roberto Centeno, voy a cambiarle de tema y quiero leerle… No, no me cambie usted de tema porque es que se han dicho cosas que no tienen ningún sentido. Ah, bueno, pues… Mira, querido, querido y amigo… Espera un momento, don Roberto. ¿Qué voy a decir dos cosas? Espera un momento, don Roberto. Muy rápido porque quiero ir a otro tema, por favor. Muy rápido, yo soy muy rápido. Voy a ser muy rápido. Primero, jamás de los jamases ha habido campos de entrenamiento de ETA en Marruecos. Los ha habido en Libia, los ha habido en Argelia, hasta cierto punto, que no estoy seguro, estaban en Libia. Pero no digas eso, coño. ¿De cuándo acá la ETA se ha entrenado en Marruecos? Un poquito de por favor. Y ya, diciendo las cosas como son. El 11M, el estallido de los trenes, eso, ha sido fundamentalmente la policía española. La policía española que tenía un determinado sesgo. Así que no se ha podido demostrar, ¿eh? No se ha podido demostrar, pero bueno, es que es muy fácil. Entonces, echarle la culpa a los marroquíes del 11M, hombre, hombre, un poquito de por favor, coño, un poquito de por favor, ¿eh? Y estos, a ver, ese tema, ¿eh? Los servicios, es más, te digo más, ¿eh? Si los servicios de marroquíes lo hubieran sabido, lo hubieran dicho. Otra cosa distinta, otra cosa distinta es la CGT nacional, ¿eh? La dirección, bueno, la inteligencia francesa. Pero eso hemos sido nosotros solitos, ¿eh? Y eso se ha ocultado. Y como luego después, cuando volvió el señor Rajoy, era un cobarde y un traidor, no investigó lo que tenía que haber investigado. Pero por favor, ETA jamás se ha entrenado en Marruecos. Nunca ha habido campos terroristas en Marruecos. Jamás. Don Roberto, le va a responder muy rápido el señor Dalmau. Evidentemente, los que conocemos han estado en Libia, pero ha habido agentes marroquíes y argelinos que han entrenado a personal, entre ellos a Cherokee, han entrenado personalmente en Marruecos y en Argelia a terroristas de ETA. No, pues, lo siento mucho. Roberto, queda claro que para usted nunca... Porque de esa época, vamos a ver. No, pero vamos a otro tema. Espera un segundito, por favor. Para usted, nunca se han enterrado terroristas de ETA en Marruecos. Para don Fernando Martínez Dalmau, según su información, pues dice que sí. Déjeme que vayamos a otro... Que eso fue cuando los años duros de ETA y en esos momentos históricos... Porque es verdad lo que dice Dalmau, que ha habido épocas y ha habido épocas. Pero precisamente en esa época, la relación entre la inteligencia española, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que era cojonuda, y lo que hubiera de CNI, que a lo mejor era otra cosa en ese momento, o del Ejército, bueno, no tenía nada que ver. Y además, en este momento hay montones de agentes de inteligencia marroquíes en España, no dos mindundis, sino montones de gente preparada. Hay montones de inteligencia española en Marruecos... Don Roberto, queda claro su opinión. Muy rápido, porque quiero cambiar de tema, ya, rápido. Una cosa es el CNI, otra cosa es los servicios de inteligencia de la Guardia Civil y del resto de agencias que tenemos en España. Vale, pues don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia, que continúa con Marruecos, que veo que le gusta a usted mucho Marruecos. Ya me explicará, ya me explicará por qué defiende tanto a los marroquíes, pero a ver si le defiende ahora. Dice, Marruecos sostiene ante la UNO que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es presidio ocupado. Marruecos no cuenta con fronteras terrestres en España. Eso así de rotundo se expresa al gobierno de Marruecos en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la UNO en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por un uso excesivo y letal de la fuerza contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio. Don Roberto Centeno, después de la bajada de pantalones de su amigo Pedro Sánchez, después de entregar el Sáhara y decir que se había normalizado la situación en Ceuta y Melilla, ¿qué opina de esta declaración? Aunque es verdad que parece que ha intentado Marruecos rebajar por lo que ha dicho el Aoro. Bueno, vamos a ver. Primero no mezclemos las churras con las merinas. El problema del sátrapa guerra civilista y traidor a España es otra historia, que él sabrá las razones por las cuales ha tomado la decisión que ha tomado. Porque evidentemente, si los servicios secretos marroquíes conocen una cosa para chantajear al presidente del gobierno de España para que tome una decisión que les conviene, lo van a hacer aquí y en Sebastopol. O sea, que no mezclemos las churras con las merinas. Mira, yo he tenido ocasión a lo largo de mi vida... ¿En su opinión cuáles son las churras y cuáles son las merinas? Pues que no mezclemos el deseo... Te lo voy a explicar. Déjame que termine y lo van a entender cuáles son las churras y cuáles son las merinas. Yo, a lo largo de mi vida profesional, he tenido que ir montones de ocasiones por razones profesionales a montones de países musulmanes, porque es donde está el petróleo. Bien, en todos los países musulmanes, en todos y cada uno, gente muy preparada, gente muy educada, gente muy gentil, etcétera. Todos ellos, para todos ellos, Andalus, que es prácticamente toda España, es el paraíso perdido. El paraíso perdido. Y, por lo tanto, en todos ellos, en todos ellos, desde Catar hasta Marruecos, pasando por donde te dé la gana, pues la gente cultivada piensa que eso es un territorio que se lo arrebatamos. No es así, puesto que nos costó 700 años echarlo, pero eso es, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que eso es un fijón, no de Marruecos, sino de todos los demás. Entonces, Marruecos, Marruecos dice que si Melilla es no sé qué y que si Ceuta, pues que no hay ninguna frontera. Bien, Ceuta y Melilla son españoles desde que España es España, es decir, desde hace más de 500 años. Entonces, de la misma manera que los qataríes, los kuwaitíes, los saudíes, los iraníes, los argelinos, bueno, los argelinos me lo han dicho miles de veces, ¿eh? Y mira que se va mal con Marruecos. Dice eso, eso me parece muy bien que lo piensen así. Pero lo que tiene que hacer España, y ese es el problema, es tener unas fuerzas armadas que puedan defender ese territorio si en algún día es atacado. Porque, señoras y señores, nosotros estamos ahora buscándonos la ruina y, a lo mejor, la destrucción de las principales ciudades españolas en un conflicto que nos importa una higa, que es el conflicto de Ucrania. Pero el conflicto por la OTAN. Y la OTAN, en caso de que Ceuta y Melilla fueran atacadas, está específicamente determinado que no nos ayudarían. Entonces, ¿qué coño hacen nuestros mejores pilotos, nuestros mejores Eurofighters, nuestras mejores unidades? ¿Qué coño hacen en Lituania? ¿Qué coño hacen en Estonia? Si tenían que estar en Cádiz o tenían que estar... Tenían que estar... Queda muy claro, don Roberto. Permítame que vaya pasando la palabra. Señor Polvorinos. ¿Por dónde voy? ¿Por lo de los Eurofighters o por lo de...? No, por la noticia. Vamos a ver, la noticia. Es verdad que Marruecos utiliza una retórica siempre en la que va un paso más allá de donde luego puede realmente ir. Porque esta noticia ha salido Marruecos rápidamente a rectificarla. Incluso el presidente del Gobierno ha tenido que en el Congreso de los Diputados, a preguntas de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, decir... Ha tenido que decir Pedro Sánchez. España... Bueno, Ceuta y Melilla son españolas. Punto. No es que hayan sido siempre españolas Ceuta y Melilla. No, no, no. No es eso. Es que nunca han sido marroquíes. Y yo creo que ese es un punto donde tenemos que incidir. Nunca Ceuta y Melilla fueron marroquíes. Por lo tanto, el pretender colocar esto como colonias, como la recuperación de un territorio que fue usurpado a los marroquíes y tal... Todo esto es retórica que utilizan algunas formaciones políticas de la izquierda pero que distan mucho históricamente de ser ciertas. Ya digo que Marruecos esto lo ha tenido que rectificar. Ya he tenido que salir a decir que España sí que tiene fronteras con Melilla. En este caso, que era lo que decía que eran territorios ocupados y estas cosas. Pero Marruecos siempre... Y se percibe que van un paso más allá después de que Pedro Sánchez acordase, no sé exactamente a cambio de qué, otorgar la soberanía o conceder la soberanía o reconocer, mejor dicho, la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. ¿Por qué dice eso Marruecos? Marruecos lo dice porque evidentemente, bueno, Pedro Sánchez lo reconoce porque Marruecos, no sé si se lo ha pedido, no sabemos el cambio de qué y tal. Esto es algo que el presidente del gobierno tendría que explicar. Marruecos, es verdad que ha registrado y ha tenido en los últimos tiempos un incremento en la retórica, pues se sienten envalentonados para decir cosas como esta ante nada menos que Naciones Unidas. Han tenido que rectificarlo y han tenido que volver sobre sus pasos. Yo creo que las personas que están en Ceuta y Melilla protegiendo la frontera, policías, Guardia Civil, etcétera, hacen un muy buen trabajo. Creo que haría falta más personas allí. Lo que no creo es que hagan falta, como dice don Roberto, pues los Eurofighter volando por encima porque, primero, es un territorio pequeño. En segundo lugar, los Eurofighter están en Lituania y en Estonia en misión de la OTAN, porque nosotros tenemos un acuerdo con la OTAN. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero nosotros tenemos un acuerdo con la OTAN de enviar parte de nuestro ejército allí a patrullar para que aeronaves, y ojo, hacen un muy buen trabajo los pilotos españoles, conozco más de uno que está allí, defendiendo el espacio aéreo de la OTAN. No solamente están en Finlandia, por ejemplo, también. Porque hay muchos aviones rusos que invaden el espacio aéreo y lo hacen con muchísima tranquilidad. Y entonces yo, particularmente, creo que aunque la OTAN debería defender Ceuta y Melilla porque eso no está contemplado, no entiendo mucho, no sé exactamente qué aportarían los Eurofighter ahí. Bueno, señor Dalmado, vamos a llevar ya, digamos, la cuestión más adelante. Se está hablando de que de nuevo Marruecos hace casi una agresión verbal de la ONU a España. Don Roberto Centeno estaba planteando de que España tendría que tener su ejército defendiendo el estrecho ya no solo de Marruecos, sino de las invasiones de inmigrantes y de lo que pueda pasar. Digamos, porque desde su opinión, digamos, Marruecos es el gran enemigo y que no tendría que estar en la frontera con Rusia. Y luego se ha planteado también que si estamos defendiendo la frontera de la OTAN, la OTAN tendría también que defender nuestras fronteras. Es evidente. Bueno, hay que conocer el tratado, el punto cuarto y el punto quinto que hemos suscrito nosotros por pertenecer a la OTAN, donde establece perfectamente el punto quinto que cualquier país que sea atacado, la OTAN inmediatamente acudirá en virtud al punto cuarto. Pero dicho esto, yo creo que Marruecos es consciente de la debilidad que tiene España. La debilidad que tiene España no es solamente política, no es en política internacional, sino es en cuanto a lo que estamos diciendo, en cuanto a número de efectivos que están defendiendo nuestras fronteras, que son incuestionablemente españolas, Ceuta y Melilla, Marruecos no existía, Ceuta y Melilla son españolas, igual que las Islas Canarias, igual que las sucesiones de propiedades e islotes que tenemos allí. Y se da cuenta de que, primero, nuestra política internacional es errónea. Yo no estoy de acuerdo con desplegar precisamente nuestra potencia militar directamente. Bueno, no estoy de acuerdo con cómo se está llevando la guerra de Ucrania, pero eso es otro tema. Pero lo que sí se da cuenta es que en política internacional nosotros no pintamos nada, puesto que ellos tienen una alianza ya directa con Estados Unidos y nosotros no pintamos nada. Primer punto, que nosotros ya hemos perdido. Segundo punto, en cuanto a efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército. Tampoco. Los tenemos completamente olvidados. Están haciendo un trabajo de primer orden, están haciendo un trabajo sin medios, están haciendo un trabajo sin efectivos, están haciendo un trabajo absolutamente de defensa de nuestras fronteras, de defensa de nuestras libertades y de defensa de nuestra integridad territorial. Todo esto hacerlo sin medios, sin apoyo político, con todas las trabas que le está poniendo el ignominioso gobierno del señor Sánchez, que ha entregado el Sahara en contra del mandato y la resolución de la ONU y de los Acuerdos de Madrid de 1975. Y sobre todo el hecho de que España carece absolutamente ya de política internacional que pueda defender de cara a la ONU, que pueda defender una posible anexión de Ceuta y Melilla, incluso sabiendo que nuestros personal desplegado de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encuentran en Ceuta y Melilla también adolecen de medios técnicos y humanos. Con todo ello, nos está presionando directamente con el beneplácito de los Estados Unidos, con el beneplácito de la ONU y posiblemente con el beneplácito de Francia y de Inglaterra. Amigos, pues están escuchando a nuestros invitados. Ahora vamos a sacarle a don Roberto... ¿Me permite una pequeña aclaración? Muy rápida. Pero muy rápido, 30 segundos, porque es que me está esperando otra persona. Al señor Pedrinos, entre el año 712 y 1460 y tantos, Ceuta y Melilla fueron, llámalo como quieras, fueron musulmanes. Fueron musulmanes. Es decir, que no es verdad que no hayan sido de Marruecos, porque claro que han sido de Marruecos. Pero don Roberto, Marruecos no existía en su momento. Bueno, existía el califato. Bueno, eran musulmanes. Póngalo del color que quiera. Segundo, segundo. Eso es como decir que existía en Palestina. Bien, me preocupa una cosa que no se ha dicho, porque no hemos tenido tiempo. Los marroquíes... Voy rápido, Roberto, porque me está esperando un amigo suyo. Sí, van a recibir un montón de F-35. El F-35 es el mejor avión de combate del mundo. ¿Qué tenemos nosotros para defendernos? Primero, tenemos 72 Eurofighter, que son una mierda al lado del F-35 y no tienen color con él. Y luego después, aproximadamente, no sé cuántos, pero vamos, 80, 90, F-18, que están atados con alambre. Pues queda claro, don Roberto. Voy a cambiar de tema porque quiero que me dé su opinión sobre una cosa que usted ha ido adelantando a lo largo de estas semanas, que es esta noticia. Dice que Olona desafía voz y dice en una entrevista en OK Diario, a ver si no pone la noticia, voy a presentar un proyecto que generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud. Don Roberto, usted que tenía... Lo dijo aquí, lo dijo aquí, que se iba sí o sí a presentar, de hecho, en las dos semanas anteriores. Además, que se iba a presentar con ayuda de Conde y los Rotarios, pues todo suyo en este caso. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Que la señora Olona, desde el sábado pasado, pues ha cambiado de opinión. Y desde, perdón, y desde que hizo la entrevista con... ¿Ha cambiado la de opinión, dice usted? Ha cambiado de opinión, sí, señor. Ah, pues denos la última hora. Os doy la última hora, efectivamente. Aquí hablemos de última hora, no hablemos de última hora. Esa era exclusiva, don Roberto. Venga, lo que está intentando ahora Olona, que yo no sé con qué éxito, es que una vez que su gran enemigo, Ortega Smith, lo han echado, y lo han puesto, bueno, pues en un puesto irrelevante, donde ya no tiene ningún mando. Y el tema de que va a ser candidato a alcalde de Madrid, ya lo veremos, porque dependerá de que le procesen o no le procesen por el tema de Badajoz. Bien, entonces ahora lo que ella quiere es tener una reunión, lo que ella quiere es volver a vos. Y quiere tener una reunión con Santiago Abascal, que se la ha vuelto a pedir. Aunque ahora yo creo que está en Panamá o por ahí. Bien, entonces ahora mismo, en este instante, es cierto que ella, si le cierran la puerta totalmente a Vox, como tan estúpidamente le dijo don Iván, que no sé por qué dijo esa chorrada, porque en política esas cosas no se puede ser tan radical, ella volvería encantada a Vox. Problema, tiene dos problemas. El mayor problema de todos es que Santiago Abascal, que tiene muchísimas virtudes, aunque no ha sabido organizar un partido, porque se ha rodeado de gente de tercera regional, es extremadamente rencoroso. Y yo no estoy seguro de que la perdone, no estoy seguro. Primer problema. Y el segundo problema son la parejita del que le cerró la puerta para siempre y su señora, que verdaderamente lo que está haciendo Madrid, Rocidito, no tiene nombre. Ahora lo vas a pagar en las elecciones, ya te lo garantizo. Entonces, en este momento estamos en un impas. Sí te puedo decir que lo que sí me ha transmitido, a través de persona interpuesta, que es como me he comunicado con ella, que me agradece mucho el que yo quisiera ayudarla, pero que no se va a presentar a las elecciones de la comunidad valenciana. Que ella va por todas y entiendo que las dos opciones ahora mismo son la que ha contado en OK Diario y la que yo te estoy contando ahora, porque ella de verdad, de verdad, preferiría ir con Santiago de la mano. De todas maneras, querido Santiago, si no readmites a Olona, que te está pidiendo de rodillas volver a entrar en el partido, ya te puedes dar por jodido y desde luego no volverás, no serás nunca opción de gobierno. Con Olona puedes llegar a ser opción de gobierno e incluso quitarle la silla al señor Fijo. Pero si no, Olona, ya te puedes ir olvidando del asunto. Y si no, léete las dos encuestas, pero sobre todo la de lectomanía del martes paso. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Y hoy nos ha dado usted mucha guerra, ¿eh? Luego voy a hablar con su mujer para hacerle las quejas. Vale, me parece muy bien. Mientras no hables con la agencia tributaria, que es que me da miedo de verdad. Cuando el otro día me decías que si tenía miedo a Ortega Smith y ya te dije que... A lo único que tengo miedo es a la agencia tributaria. Pues nada. Gracias. Que deseste mucho, un fuerte abrazo. Otro para usted. Señor Poborinos, un cambio totalmente del partido con la noticia, la información que tiene don Roberto Centeno. Después de decir abiertamente Olona que quiere crear un nuevo partido, de que va a crear otra nueva acción. Ahora parece que da un giro de 180 grados y que quiere volver a Vox, según siempre don Roberto Centeno. Y que, lógicamente, pide una reunión a toda costa con el señor Abascal para integrarse en Vox. Claro, a la señora Abascal, ¿cómo podría encajarla? ¿Cuáles son las pretensiones de Olona? ¿En qué puesto quiere ir? Todo esto, ¿cómo lo ve usted y cómo lo podemos meter en contexto para dar, digamos, una opinión que deje claridad en todo este lío? Vamos a ver, la salida de Macarena Olona de Vox ha generado una enorme convulsión en el seno del partido. Y hay una cicatriz que todavía no está totalmente, bueno, es que no ha cicatrizado la herida. Entonces, yo creo que Macarena Olona, que es un personaje de un peso político indudable, pero menguante, porque hay que decirlo así. Macarena Olona se ha caracterizado por tener un perfil técnico, que yo creo que ese perfil técnico se ha visto desplazado por el enorme perfil político que ella ha intentado poner en valor en una situación en la que las elecciones andaluzas sabía que tenía una plaza bastante complicada. Yo particularmente creo que ella ha cometido o cometió un error. Probablemente estemos ante una concatenación de errores. Yo siempre pensé que fue un error llevarla a Andalucía porque perdía un activo muy importante, Vox, en el Congreso de los Diputados. Creo, al mismo tiempo, que Macarena Olona se equivocó a la hora de hacer la campaña y de enfocar su campaña rodeándose de personas que no la asesoraron, creo, debidamente. Y del mismo modo creo que también se equivocó a la hora de plantear una salida del partido cuando ella pretendió volver al Senado. Ella lo que quería era, desde Andalucía, abandonar un compromiso que ella había adquirido tácita y públicamente con los andaluces de permanecer allí cuatro años. Y cuando vio lo que le esperaba, es verdad, un poco en el ostracismo, sin formar parte del gobierno andaluz, ella aspiraba a ser vicepresidenta, pues vio que cuatro años se le podían hacer muy largos. Pretendió volver al Senado y una vez que volvió al Senado, esto es información, y una vez que pretendió volver al Senado y encontrarse con la negativa de la dirigencia del partido, Santiago Abascal, etc., se dio cuenta de que no se lo permitían. Como no se lo permitían, ella siguió intentándolo y eso se sentó muy mal en el partido. Al final lo que hubo fue un desencuentro muy grande, que ha dejado una cicatriz enorme, que todavía está ahí, que todavía es supura, y yo creo que Macarena Olona lo que debería plantearse de cara a su retorno, primero, es una conversación sincera, una conversación abierta y una conversación sin ningún tipo de cortapisas con los dirigentes del que hasta ahora han sido su partido. Porque volverlo tiene muy complicado. Ella ha hecho daño y se han hecho daño mutuamente, entonces yo creo que lo tiene bastante complicado. ¿Es imposible? Yo creo que en política nada es imposible, nada lo es. Ahora bien, si lo que está planteando es un día voy a formar un partido político, al día siguiente no lo voy a formar, pero dos semanas después digo que sí, pero luego más tarde digo que no. Yo creo que al final con ese tipo de declaraciones uno no solamente pierde fuelle, sino que además pierde credibilidad. Y yo creo que el patrimonio más importante de un político es la credibilidad. Y creo que Macarena Olona en este sentido debería dejar pasar un tiempo, tranquilizar los ánimos y luego más tarde mirar a ver qué quiere ser, qué quiere hacer con su futuro. Y luego también hay ciertas cosas que yo no entiendo, de qué persona se quiere rodear. Yo no entiendo que una abogada del Estado esté junto con, por ejemplo, Mario Conde sacándose fotografías. Yo particularmente, a mí se me escapa, no lo entiendo. Y creo que hay mucha gente que tampoco lo comprende. Así que creo que el tiempo debe dejar que se curen y se restañen las heridas que se han abierto y que no se han cerrado. ¿Dónde duermo? Bueno, lo primero, mi admiración absoluta a Macarena Olona, porque para mí es una persona de absoluta valía y una política de primera división. Así, ese perfil técnico que tú dices, Pablo, me encanta en la política porque es precisamente lo que necesitamos, perfiles técnicos de gente preparada que coja el toro por los cuernos. Dejémonos de tanta demagogia política y vayamos directamente al origen de los problemas. Segundo, este espectáculo no se puede dar. Este espectáculo no se puede dar. Va contra absolutamente los intereses que nos importa el resto de los españoles, fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos no son más que un medio. Las personas en los partidos políticos no son más que un medio. El fin último es la nación española y los españoles. Nosotros estamos aquí para sumar y este espectáculo por parte de Vox y por parte de Macarena y por parte de quien sea no se puede dar y no podemos consentirlo. Y tercero, por terminar, lo importante es acabar con la izquierda. Lo importante es acabar con el gobierno de Sánchez. Y lo importante es que la izquierda no vuelva nunca más, nunca más al gobierno de España. Repito, nunca más. Y para eso nos necesitamos todos, absolutamente todos. No somos tan suficientes por separado y somos absolutamente necesarios todos juntos. Pues ahí tenemos las palabras del señor Dalmau. Voy a ponerles una foto y le voy a dar un minuto a cada uno. Un minuto, antes de irnos a publicidad. Pero miren esta foto, amigos, que les va a indignar a todos. La familia habit de Pedro Sánchez. Ahí la tenemos. Pues dicen la increíble historia de cómo multiplicar tu suerte al tener a Pedro Sánchez de presidente. Pues mire, tenemos a su hermano, que está colocado en la Diputación de Badajoz. Lógicamente, gobernada por el PSOE. A su cuñado, atención al cuñadísimo, su cuñado, la productora donde trabaja, recibe 20 millones del gobierno. Oye, qué suerte tener a un cuñado como Pedro Sánchez. Luego, papá y mamá Sánchez, pues dicen que su empresa Playball SL recibe casi un millón de euros en subvenciones. Y claro, hay que hablar de Begoña Gómez y sus torbios negocios con Marruecos. Y con otros, que a saber cuánto ha costado a las arcas públicas y a la dignidad de esta nación, que dice que ahora que tiene cuatro líneas de negocio, dice una con la Complutense a no ser licenciada. Señor Porvinos, un minuto para cada uno. Vamos a ver. Este es el entorno más cercano de Pedro Sánchez, pero es que la familia del presidente del gobierno crece. Y la familia crece y crece y no deja de crecer. A mí me preocupa mucho la colonización de las instituciones públicas que ha hecho el presidente del gobierno, de todas las instituciones del Estado. Podría ponerme a enumerarlas, yo que sé, así me suena, por ejemplo, el CIR, Radio Televisión Española, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado. En fin, si es que es todo. O sea, podría seguir y no terminar. De manera que es verdad que la familia del presidente del gobierno es muy amplia, que la familia crece y sobre todo se caracteriza por ir colocando, ir colonizando no solamente las instituciones públicas, que es importante, sino también algunas de las empresas públicas más importantes de este país. Indra es un buen ejemplo de ello. Bueno, yo lo resumiría en una frase. Pedro Sánchez, S.A. o el rey soy yo, hablando de la fiesta nacional. El rey soy yo y aquí estoy. Sí, evidentemente, el caso Playbol, el caso de la grabación de este presunto documental sobre su vida, cuál ha sido el marco jurídico en el cual se ha desenvuelto esa contratación irregular, porque no ha sido el marco habitual, y luego, evidentemente, su mujer y sus padres. Y todo lo que está colonizando, le hace y quiere colonizar, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y absolutamente todo. O sea, el problema es que es un rey absolutista que gana precisamente a todos los reyes absolutistas que ha podido tener Francia. Pues, amigos, ahí tienen la opinión de nuestros amigos. Voy a hacerle la siguiente mención. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque, atención, viene Ronald Edo, el exagente de la CIA para descubrirnos, para sacar a la luz el pacto militar político entre Estados Unidos y Ucrania, firmado en noviembre de 2021 y que, según Ronald Edo, fue el detonante directo de la guerra. No se vayan, porque si no, nadie se lo cuenta. En un minuto volvemos. No se vayan, porque si no, nadie se lo cuenta. No se vayan, porque si no, nadie se lo cuenta. A esta noticia, esta noticia, sobre todo, que yo creo que es muy importante para que entendamos lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Dice lo siguiente, dice, el pacto militar político entre Estados Unidos y Ucrania y, sobre todo, que ha detonado directamente la guerra y, sobre todo, la declaración conjunta sobre la asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Atención a este pacto que se celebró en noviembre de 2021 y que, según el exagente de la CIA, Ronald Edo, pues, pudo ser uno de los causantes del conflicto de Ucrania. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, muy buena. ¿Me escucha? Sí, se escuchamos perfectamente. Muy bien, encantado. Un placer tenerla aquí. Don Ron, ¿por qué usted cree que este pacto político entre Estados Unidos y Ucrania, firmado en noviembre de 2021, fue el detonante directo de la guerra? Pues, lo que ha pasado, en realidad, es que eso fue la gota que colmó el vaso, por decirlo así. Fue la última cosa que ya podía aguantar Moscú. La guerra que estamos viendo, muy triste, desgraciadamente, ahora día, hoy día, en Ucrania, comenzó en febrero del 2014. En diciembre del 2013, en diciembre del 2013, Rusia firmó un pacto económico y de paz con Ucrania, con el presidente ucraniano. ¿Sí, Ron? ¿Le parece que se ha parado la comunicación? Mientras nuestros compañeros... Ron, es que se ha marchado la conexión, no sé si estás directamente conectado a la red, pero se había cortado. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos, adelante. Sí, estaba diciendo que en diciembre del 2013, Rusia firmó la paz con Ucrania. Pueden buscarlo en las noticias, pueden buscarlo en Google, un pacto de paz entre Rusia y Ucrania en diciembre del 2013. Pero eso le cayó como una bomba a los globalistas, le cayó como una bomba a Obama, que era quien estaba en el poder en aquella época. Y Obama lo que hizo fue que mandó a Victoria Nuland, que era su jefa de relaciones exteriores para Ucrania, a dar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado comenzó en febrero del 2014 y derribó al presidente legítimo de Ucrania. Impuso un gobierno, por decirlo así, marioneta, pro-Estados Unidos, anti-ruso en Ucrania. Y ese fue el momento en que empezó la guerra de verdad, el origen de la guerra que estamos viviendo hoy día entre Rusia y Ucrania. Después, en diciembre del 2014, Ucrania abandonó su neutralidad. Una de las razones existenciales por la que Rusia permitía que Ucrania fuera independiente era que necesitaba ser neutral. Pero en diciembre del 2014, el Parlamento Ucraniano, pueden buscar la noticia, pasó una ley para abandonar la neutralidad. Y después, en el 2018, abandonó el pacto de amistad que habían firmado con Rusia en los años 90. Y ya la gota que colmó el vaso fue este pacto militar de noviembre del 2021 entre Estados Unidos. ¿En qué consiste este pacto de noviembre del 2021 que, según usted, desencadenó, fue una de las causas, una de las más causas para la invasión de Ucrania? Bueno, pueden ir a mirarlo. Está todavía en las páginas de internet del Departamento de Estado. Este pacto que firmó Estados Unidos con Ucrania está en inglés, pero lo pueden mirar, lo pueden traducir, el que no entiende inglés. Es un pacto muy largo, es político y militar. Estados Unidos le promete ayuda militar, le promete inteligencia, le promete que en el futuro se hará de la OTAN. En realidad, hablan de los famosos laboratorios estos, que Estados Unidos dice que no hacen nada, que eran benignos, y Rusia dice que posiblemente estaban haciendo armas biológicas en esos laboratorios en Ucrania. Y promete recuperar el territorio ruso, perdón, el territorio que Rusia había ocupado, Crimea, y el Donbass lo promete. En el futuro será de ustedes otra vez. O sea que tenía todos los ingredientes para el futuro ser una bomba de tiempo este pacto y ser una amenaza existencial para Rusia. Y esa fue la gota que colmó el vaso y por eso fue que Rusia empezó la guerra en febrero del 2022. Pero de nuevo, el origen de verdad viene de febrero de 2014, con el golpe de Estado que Obama y Victoria Nuland ejercieron en Ucrania. Pues señor Ronald, tengo aquí en el plato a don Juan Pablo Polvorinos y el señor Dalmau, que vamos a preguntarle sobre este pacto. Señor Polvorinos, ¿qué opina usted? Bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas que no conocemos sobre política internacional. Quiero decir, la geoestrategia no es una ciencia exacta. Y además no es una ciencia exacta que el día de hoy la geoestrategia es una, mañana es otra y pasado mañana es otra. Entonces, lo que quiero decir... Le voy a decir a los compañeros de realización, mientras habla señor Polvorinos, ocultamos la imagen y se la ve mejor. Bueno, digo que la geoestrategia nunca, no es una ciencia exacta. Y además va variando porque los intereses de los distintos países varían con el resto del tiempo. De manera que lo que yo creo es que en este sentido hay ciertas cosas o informaciones que salen y que yo particularmente siempre pongo en cuarentena porque nunca sé exactamente a qué intereses responden. Entonces, si ha habido un pacto entre Estados Unidos y Ucrania, pues es una información que habrá que analizar, que habrá que ver, que yo creo que tiene una enorme influencia sobre lo que está pasando ahora y que yo creo también que contribuye a alimentar muchas de las teorías que circulan por debajo del mostrador y que, no sé, tengo la impresión de que responden a intereses que nunca exactamente nos cuentan. Siempre se dice, en una guerra la primera víctima es la verdad. Bueno, pues cuánto hay de verdad en todo lo que está saliendo, cuánto hay de mentira, qué intereses tienen unos en que conozcamos esta parte de la verdad, qué parte de la mentira nos están ocultando y viceversa, qué parte de la verdad nos cuentan, qué parte de la mentira... No lo sé exactamente, o sea, no tengo información en este sentido. Ahora bien, si Estados Unidos y Ucrania han llegado a un pacto, pues yo creo que es algo que no es ni mucho menos de todo punto inverosímil. Es más, quien está ahora mismo apoyando a Ucrania en mayor medida son los Estados Unidos, así que no me parece, ni mucho menos, algo que se escape de los circuitos convencionales de la información que manejamos ahora mismo. Bueno, lo evidente es que en política internacional para los países serios la política internacional nunca varía. Prueba de ello que en los Estados Unidos, y aquí conocemos los Estados Unidos algo, que os pongo comillas en ese algo, sabemos que esta política internacional nunca ha cambiado el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Sin ir más lejos, explicar lo que era la doctrina de Monroé para el resto de América, que es América para los americanos y eso no ha cambiado absolutamente. Cuando me refiero a América, me refiero a todo el continente. Y en política internacional igual, no como en España, que aquí cambia según el gobierno que esté o la persona que esté o el presidente, su uso dicho, que se encuentre en ese momento el poder. Pero referente al tema de Ucrania, entiendo que ese pacto, lógicamente, si se encuentra publicado, pues es cierto, veraz y real. Se dan las tres condiciones, cierto, veraz y real. Lo que también es cierto es la intromisión directa de los Estados Unidos en todos los asuntos internacionales que él puede. Desde Afganistán, desde Libia, desde Irán, desde Irak, por no hablar en el cono sur, Panamá, Bolivia, en fin. Han estado siempre mezclándose en todo esto. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con las palabras de don Pablo Polvorinos en el sentido de que no conocemos cuál es la realidad. La primera víctima es la verdad en caso de guerra. Pero temiendo mucho que los americanos y, para mí, el establishment directamente, el lobby demócrata de Washington, que es el que hace estos pactos así, porque los republicanos no son muy dados, no son muy dados a esta clase de pactos. Sí a las intervenciones directas, pero no a esta clase de pactos internacionales que se escapan un poco al control de las Naciones Unidas. Entiendo que es peligroso, que es tremendamente peligroso, porque estos pactos que se alejan y se circunscriben directamente a dos países y se alejan del control de las Naciones Unidas o del resto de los países, no quiero decir que del nuestro, porque el nuestro nadie se acuerda, pero sí del control directo de otros países, son peligrosos porque lo que nos pueden llevar a malas interpretaciones como lo que está pasando en Ucrania ahora mismo. Solamente una cosa sobre lo que... Espera un momentito, que tenemos a don Ron Aledo. ¿Don Ron? ¿No se escucha? Sí, lo escucho, sí. Lógicamente usted dé la opinión de lo que han dicho nuestros compañeros, pero usted dice en un comentario, dice que este pacto, por ejemplo, le abriría una frontera enorme a Estados Unidos respecto a Rusia y que dejaría, digamos, a descubierto el corazón energético e industrial de Rusia, que está en el Cáucaso. Un poco lo que en su momento la Alemania de Hitler pretendió conquistar esa zona o ponerla en una situación muy delicada, esa zona de Rusia, y que eso podría condicionar o poner líneas rojas sobre el tablero respecto a Rusia, al igual que los puso las líneas rojas Estados Unidos cuando la Unión Soviética quiso meter misiles en Cuba. Sí, me voy a explicar. Son dos cosas un poco diferentes, pero relacionadas. Son dos cosas diferentes, que se relacionan entre sí. El pacto que firmó Estados Unidos con Ucrania en noviembre del 2021, la sección 2, la sección 2 de ese pacto, lo estoy leyendo ahora mismo, está en la página del Departamento de Estados, State.gov, se llama Seguridad y Contrarrestando a la Agresión Rusa. Y en esa sección 2 aparece que Estados Unidos va a apoyar a recuperar todos los territorios ucranianos, incluido Crimea, que nunca aceptará Crimea y que le va a dar apoyo para que Ucrania se meta a la OTAN lo más pronto posible y le va a dar inteligencia, armas, le va a dar cooperación militar, cooperación en inteligencia, en entrenamiento, etcétera, etcétera. O sea, según ese pacto, ¿se estaba preparando una intervención militar en Crimea? No lo dicen así abiertamente, pero que se estaban sentando las bases. Dice Estados Unidos que nunca jamás aceptará que Crimea sea rusa, que quiere que Ucrania se meta a la OTAN y que Estados Unidos le va a dar a Ucrania ayuda militar y de inteligencia y en montones de cosas. Lo pueden leer ustedes mismos, la sección 2 de ese pacto, está en la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Departamento de Estado significa exteriores. Esa es una cosa. El otro tema es por qué Ucrania es tan importante para Rusia, por qué es una línea roja. Ucrania es más importante para Rusia de lo que es Ceuta y Melilla para España, o igual, por lo menos. O la diferencia es que Ceuta y Melilla son de España y Ucrania no es de Rusia, eso es importante decirlo. Bueno, Ucrania fue durante muchísimos años... La Prada no. Ah, pero fue. Y lo que se llama el sur y el este y Ucrania y la Crimea eran parte de Rusia por muchísimos siglos. Era lo que se llamaba Novorosilla, Antigua Rusia, perdón, Nueva Rusia. Y hasta los años 90 eran parte del mismo estado, era la Unión Soviética. ¿Por qué es tan importante Ucrania para Rusia? En primer lugar porque la gran mayoría de la gente en el sur y el este de Ucrania se consideran rusos. La gran mayoría de la gente en el oeste de Ucrania, en el oeste y el norte, son antirrusos, porque esas son unas secciones de Ucrania que eran antes Polonia y eran antes Hungría, que no tienen nada que ver con Rusia. Pero la gran mayoría de la gente ucraniana del sur y del este se consideran rusos, su primer idioma es ruso, tienen familia en rusa, son de religión ortodoxa rusa, etc. Pero la otra razón por la que Ucrania es tan importante para Rusia es porque tiene una enorme frontera, gigantesca frontera, que da directamente al Cáucaso, da directamente a lo que era antes la ciudad de Stalingrado, el día Volgorrado. Y ahí es donde está el corazón energético de Rusia, el corazón del petróleo. Los alemanes sabían eso, que esa área era el corazón energético de la Unión Soviética en aquella época. Y por eso intentaron desesperadamente tomar esa área en el 1942 y 1943 con la gran batalla de Stalingrado. Ellos sabían que si tomaban el área de Volgorrado y tomaban el Cáucaso, la Unión Soviética se iba a tener que rendir. Ahí es donde está su corazón energético, su petróleo. Esa frontera de Rusia y Ucrania, Rusia la necesita neutral. Si no de ellos, por lo menos que sea neutral, no puede permitirse nunca jamás un ejército de Estados Unidos allí. No puede permitirse nunca jamás un ejército de la OTAN en Ucrania. Porque entonces en cualquier momento podrían invadir Rusia y podrían tomar ese corazón energético, el Cáucaso de Volgorrado. Por eso es una línea roja. Así como la línea roja era para Estados Unidos, la Unión Soviética pusiera misiles en Cuba. Era una línea roja que Estados Unidos no podía permitir. Lo mismo, Rusia no puede permitir nunca jamás que Estados Unidos ni la OTAN se apoderen de Ucrania y pongan ejércitos allí en Ucrania. Porque eso es un riesgo existencial para Rusia. Y bueno, en conclusión, y ya para terminar, según usted, este acuerdo sería un acuerdo deliberado que provocaría la guerra, ¿no? Como dije, es la última gota que colmó el vaso. Ya venía desde antes, venía desde el golpe de Estado que Victoria Nuland organizó. Miren, hay que recordar que Victoria Nuland lo confesó, está en las cámaras, está en un vídeo de YouTube. Ella confesó haber gastado 5 mil millones de dólares antes del 2014 en propaganda antirrusa. Ella la llama para promover la democracia, por eso en realidad lo que era la propaganda antirrusa en Ucrania para lavar los cerebros en contra de Rusia a la población ucraniana. Pero en febrero de 2014, tres meses después que Rusia firmó un pacto de paz con Ucrania, tres meses después del pacto de paz con Ucrania, ahí fue que Obama y Victoria Nuland financiaron y organizaron este golpe de Estado en Ucrania y pusieron un gobierno marioneta-títere antirruso, pro-occidental, pro-Estados Unidos en Ucrania. Y esa fue la base de esta guerra. Y así siguió aumentando la tensión hasta este pacto de noviembre del 2021, que fue la última gota que derramó el vaso. Don Ronaldedo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós. Un fuerte abrazo. Señor Porrino, que le hemos cortado antes, lo teníamos que olvidar. No, es que antes decía el señor Dalmau algo con lo que... Bueno, se puede estar de acuerdo, pero yo creo que hay un matiz. Cuando decía que la mayor parte de las políticas en los Estados Unidos eran continuistas en materia de geoestrategia. Yo tengo ahí una duda y... A ver, podría poner algunos ejemplos. Lo que pase... Me voy a quedar con solamente uno. Verano de 2021. La salida de Estados Unidos de Afganistán. De Afganistán, sí. Ahí se percibe un cambio clarísimo. Es más, se pasa de una postura directamente a la antagónica en lo que es la comprensión y el entendimiento de un lugar, una plaza estratégica, donde Estados Unidos, Joe Biden, decide, no sabemos exactamente por qué, salir por patas. Te referes al pacto de Doha, que es ignominioso. Salir por patas de allí, diciéndolo coloquialmente. Pero, perdón que te interrumpa. Dejando al pueblo afgano al albur de lo que es el integrismo. ¿Por qué Estados Unidos abandona a su fuerte Afganistán? Y sin embargo, es el señor Biden, y sin embargo luego se centra en Ucrania con este pacto, que lógicamente es un pacto donde se está preparando lo que está viniendo ahora. Pero porque estamos estableciendo una relación causa-efecto entre una cosa y la otra, pregunto. No, no, no. Quiero decir, ¿por qué deja directamente abandonado Afganistán su suerte y se centra en un pacto que es, de alguna forma, bueno, buscar un enfrentamiento directo con Rusia? Bueno, yo creo que lo de Afganistán responde a un criterio de rentabilidad después de muchísimos años, con un ejército ya bastante cansado, que yo creo que presentaba fatiga de materiales, podemos decir. Muchísimo tiempo allí haciendo frente a los talibanes y que no sabe responder ante un avance del ejército talibán pues que llega hasta Kabul y el ejército americano, en lugar de seguir perseverando en lo que es una resistencia, que yo creo que a nivel internacional era lo que había procedido, pues deciden marcharse. Creo que responde al interés más inmediato, que es no seguir exponiendo al ejército estadounidense a una situación en la cual ellos yo creo que no tenían nada que ganar. Lo que a mí se me escapa, y no lo sé porque no tengo información, es si hay una relación causa-efecto entre una cosa y la otra. Y de Rusia es lo que hablamos luego. Bueno, yo felicitar a don Pablo porque es cierto, o sea, lo que pasa en Afganistán acaba en el pacto indominioso, como lo defino yo, pacto de Doha, que es abandonar a su suerte absolutamente todo lo que ha sido la guerra de Afganistán, dejando todo el material allí, que caiga en manos de los talibanes y que caiga en manos de toda esta gente y evidentemente salir corriendo. O sea, es evidente. Esto es de una evidencia palmaria. Muy bien sacado además el ejemplo porque ahí yo ni siquiera me lo imagino tampoco, no le encuentro explicación. Y tampoco encuentro explicación referente a lo de Ucrania. Nada más que podría encontrar una explicación que se excede ya directamente de lo que podrían ser los límites de los países de la política internacional. Estaría más cerca de una agenda 2030 o 2050 que esto. Señor Rodalmado, por ejemplo, lo de Ucrania siempre ha estado relacionado con gobiernos demócratas. O sea, la actitud agresiva y, digamos, colonialista de Estados Unidos ha sido con Obama y Biden de vicepresidente. Llega a Trump, se tranquiliza todo y automáticamente vuelven con un pacto y ponen todo bien de guerra. Es que si tan ignominioso es el pacto de Doha, por eso estaba yo teniendo mucha atención a ese punto segundo que se estaba leyendo del Congreso, de ese pacto que existía en Ucrania, tan indominioso es el pacto de Doha como indominioso es el pacto que se suscribe con Ucrania. Porque, de hecho, se está reconociendo una posible intervención que pueda haber ahí o una posible ayuda internacional que está también penado por la Corte Internacional Suprema y por el mandato de las Naciones Unidas. Ninguna nación puede intervenir si no es mediante una declaración formal de guerra, lo primero de todo. Y luego están las condiciones humanitarias que se tienen que dar, que eso son cuestiones de derechos humanos, etc. Pero, repito, tan indominioso es el pacto de Doha como indominioso es el pacto de Doha. ¿A qué atiende todo esto? Pues yo es que ya prácticamente me pierdo en estas cosas. Porque como no tenga que entender que hay por encima de la política internacional y de la política de las naciones una política superior, no cabe posibilidad de entender cómo es posible que el pacto de Doha se haya celebrado de esta manera y los Estados Unidos hayan abandonado, como lo hicieron en Vietnam, hayan abandonado a su suerte material casi efectivos y se hayan replegado de una forma indominiosa. Pero mejor allí no había petróleo, gas... Claro, y estaban defendiendo, en teoría nos estaban defendiendo del terrorismo talibán internacional. Prueba de ello que en esas montañas de Afganistán, para los que hemos conocido o nos interesa el tema del terrorismo, se escondían prácticamente todas las élites del terrorismo internacional del Islam. Un matiz sobre eso que dice Jesús, porque decimos, a lo mejor Afganistán no tiene... Afganistán es una extensión de terreno inmensa. Y Afganistán, lo comentamos aquí en este mismo programa, Afganistán en su momento, contamos que eran los chinos los que, sabiendo y conociendo la enorme cantidad de reservas de tierras raras que son fundamentales para, por ejemplo, la construcción de teléfonos móviles, los chinos, según salían los Estados Unidos, estaban entrando en Afganistán para explotar todos esos recursos naturales. Quiero decir, en Afganistán hay mucho dinero en la tierra, en Afganistán hay muchas minas y en Afganistán hay muchos recursos naturales muy importantes y muy cuantiosos que poder explotar. Así que es un lugar que económicamente también tiene sentido que... Si decimos, Estados Unidos tiene intereses porque hay gas, etcétera, o recursos naturales en Ucrania, yo creo que en Afganistán del mismo modo también. Pues amigos, estamos escuchando a nuestros invitados y vamos a conectar con Mabel Petit que la tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Mabel, has estado estas semanas viajando prácticamente por todo el mundo. ¿Qué no hayas estado haciendo? Pues hemos estado realizando una serie de asignaciones que tienen que ver con una investigación que tristemente también involucra a Venezuela y bueno, tiene varios puntos cardinales. Así es que en la medida en que nos autoricen, haremos una publicación de ella y por supuesto que tú tendrás un lugar privilegiado. Muchísimas gracias, Mabel. Voy a abrerte la siguiente noticia porque, bueno, sabes cómo se está poniendo la guerra de Ucrania y se está poniendo cada vez más caliente, más al rojo, digamos exactamente como el nombre del programa. Dice lo siguiente, la OTAN amenaza a Putin con aplicar el artículo 5 y en qué consiste y en qué consecuencias tendría a nivel global. Mabel, explícales a todo el mundo en qué consiste el artículo 5 de la OTAN y por qué se está planteando la OTAN de aplicar el artículo 5 respecto a Rusia. Porque verdaderamente la OTAN en sí no tiene un conflicto directo con Rusia. Ucrania no forma parte de la OTAN y por lo tanto, ¿cómo articularían todo esto? Exactamente, no sabemos cómo podrían articularlo. Lo que sí es cierto es que ese artículo establece que la OTAN, si es alguno de sus aliados atacados, puede actuar como si fuera uno solo. Lo que quiere decir que eso sería una especie de declaración de guerra directa, puesto que si se amenaza, por ejemplo, a uno de los miembros, pongamos el caso de Francia, pues allí todos se unirían para defender a Francia como si fuera una sola potencia. Ahora bien, hemos estado averiguando con nuestras fuentes en la ONU y en otras instancias si existe la posibilidad, uno, de apelar a ese artículo para defender a Ucrania. Una buena parte de nuestras fuentes dicen que no es posible y ya lo adelantaste. Ucrania no forma parte de la OTAN. No puede ser activado ese artículo 5, salvo que exista una voluntad de carácter político que en todo caso no coincidiría con lo que está planteado en ese artículo que fue aprobado hace, bueno, prácticamente el siglo pasado, en 1949. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hemos hablado con fuentes, por ejemplo, de la ONU. Nos dicen que eso nunca fue planteado ni ha sido reseñado en ninguna de las conversaciones internas. Tampoco aparece en ninguna de las agendas del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Vale la pena destacar que si la OTAN decide atacar a Rusia con los términos planteados en ese artículo, aunque Ucrania no sea miembro de la OTAN, pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que tener un conocimiento, el manejo de una agenda y hasta el momento eso no existe de acuerdo a nuestras fuentes. Lo que sí se ha dado es el incremento de la narrativa que busca acelerar y agitar el conflicto a tales niveles que en Nueva York se habla de esa puja existente y hay muchas presiones sobre los Estados Unidos para que siga activándose más. Por otro lado, Jesús, quiero recordar que prácticamente las acciones que se están realizando en Ucrania tienen directa vinculación con los Estados Unidos. Es decir, todas estas acciones de contraofensiva, etcétera, se están dando con armas provenientes de los aliados de la OTAN, pero también con mucha influencia, poder y asistencia militar y de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, no sabemos hasta qué punto y de hecho hemos escuchado las dos versiones, puede tomarse eso como ya una actitud beligerante de Estados Unidos o de cualquier otro miembro de la OTAN para poder empujar más el conflicto y llegar a la acción más no a la aplicación del artículo tal cual está establecido en los términos de la OTAN. Quiero leerte la siguiente noticia que nos habla directamente la línea roja que pone Rusia para iniciar la Tercera Guerra Mundial y el aviso de Borrell. Bueno, directamente la línea roja que pone Rusia, amigos, si Ucrania es admitida la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos el conflicto en Ucrania escalará hasta desembolcar en la Tercera Guerra Mundial. Así de tajante se mostró el jueves un funcionario del Consejo de Seguridad de Rusia. Pero además quiero leeros otra noticia si se produce la Tercera Guerra Mundial pues las consecuencias que podrían pasar. Dicen que una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos mataría de hambre a 5.000 millones de personas. Meibor, Zelensky pide entrar en la OTAN de forma urgente. Esa es la línea roja que pondría Rusia. Porque claro, si Zelensky entra en la OTAN de forma urgente ahí sí que se podría aplicar el artículo 5 porque se está atacando el territorio ucraniano. ¿Esto puede desencadenar esa guerra nuclear que mataría prácticamente a todo el mundo pero en este caso la noticia habla a 5.000 personas de hambre en el mundo? Bueno, lo que sucede es que si se guían por los estamentos y los estatutos de la OTAN en Ucrania no puede entrar de manera exprés salvo que se haga una votación y los miembros en su mayoría puedan decidirlo como tal. Pero yo realmente dudo que eso vaya a ocurrir porque estamos viendo las consecuencias de todo esto en los bolsillos de los ciudadanos europeos en su gran mayoría pero también a nivel mundial. Entonces, una cosa son las aspiraciones y las presiones que hace el señor Bolodomil Zelensky y otra cosa diferente es lo que se puede hacer en base a lo que se trabaja allí de estrategia de cómo opera la OTAN cómo son los mecanismos de aplicación de nuevos miembros etc. ¿Existe la voluntad política de una buena parte de los miembros? Yo creo que sí pero no son la mayoría y por ende no podría darse en la normativa en estos momentos vigentes no sé qué podría ocurrir porque tampoco puede dar como una especie de golpe de Estado para meter a Ucrania de manera express si se hiciera por cualquier vía posible y violando las mismas normas de la OTAN por supuesto que eso sería un elemento clave para acelerar el conflicto hemos visto las declaraciones del Consejo de Seguridad de Rusia que advierte justamente sobre esa posibilidad creemos a veces que esta narrativa de la Tercera Guerra Mundial se está usando de manera en un principio disuasiva y ahora como hay una enorme escalada puede utilizarse como un mecanismo de presión mucho más directo pero si hubiese algún criterio y sentido común en los jefes de Estado de los miembros de la OTAN tendrían que poner en la balanza si les conviene desaparecer con ojivas nucleares a una buena parte de la población mundial eso sería una verdadera locura no obstante que estamos acostumbrados a que los gobiernos están actuando sin sentido común y vertidos por una agenda y unos objetivos que no necesariamente coinciden con los de los ciudadanos de cada uno de los países pues esto podría estar abierta esta posibilidad pero creo que en el fondo todavía hay personas que piensan y que tienen un criterio más o menos claro tanto no en el gobierno de los Estados Unidos bueno hay gente que todavía está consciente de que si hay una guerra nuclear en Estados Unidos no estaría aislada es decir no sería objeto de ataque lo han señalado los rusos y otros enemigos de los Estados Unidos que no necesariamente están utilizando ojivas nucleares para destruir a los Estados Unidos y a su sociedad y a sus sistemas y en esta posible guerra nuclear quiero que me comentes esta noticia el uso de armas nucleares en Ucrania pone a prueba la amistad sin límites de Rusia y China China estaría seguir apoyando a Rusia si toma todo esto esta deriva de armas nucleares no lo sabemos ellos han dicho que no a través de diversos foros pero particularmente aquí en la ONU sin embargo en paralelo hemos observado como la alianza de Rusia y China se ha venido fortaleciendo y se ha señalado en los últimos foros donde han estado presentes tanto Xi Jinping como Vladimir Putin es decir hay una agenda que se está trabajando y ellos tienen un modelo muy concreto que quieren expandir ahora bien cuando se habla de bombas nucleares o de uso de ojivas nucleares estamos hablando de armas de destrucción masiva y esas armas también pueden llegarle a ellos mismos es decir creo que tanto Vladimir Putin como Xi Jinping conocen el alcance de esas armas y pensarían tal vez 25 mil veces antes de usarla porque les caería a ellos mismos hablar de guerra nuclear también Jesús se ha puesto de manifiesto en todos estos medios corporativos que responden a unos intereses muy específicos y que están generando un miedo enorme en la población aquí en los Estados Unidos te puedo decir que hay gente que está comprando hasta medicamentos antirradiación se habló por ejemplo y se dio a conocer una información que no sé si ustedes la tuvieron por allá que el mismo gobierno de los Estados Unidos habría utilizado 239 millones de dólares para comprar medicamentos y los titulares señalaban o querían relacionar esas medicinas de 239 millones de dólares con medicamentos antirradiación pero resultó ser un medicamento que es anticoagulante y que trata de parar las convulsiones producto de algunas secuelas de las vacunas entonces son manipulaciones y un manejo si se quiere bastante ligero de la de la información exactamente para crear pánico aquí el objetivo es crear pánico y siempre hemos visto que los gobiernos tratan de generar pánico para mantener el control de la población en este caso en particular el juego de una guerra nuclear beneficia a los gobiernos que la están utilizando porque los ciudadanos se sienten prácticamente a la defensiva con un pánico y le entregan entonces ese control al gobierno que es lo que están buscando así actúan los regímenes autoritarios tristemente Quédate un momento con nosotros porque quiero pedir la opinión de los invitados que tenemos aquí y luego te pregunto por Biden y los narcos sobrinos señor Dalmau Bueno lo primero que hay que decir es que esta escalada de guerra hay que limitarla y hay que bajar el nivel ya ya está bien esto nos puede nos puede traer consecuencias nefastas pero consecuencias nefastas ya nos está trayendo para Europa lo llevamos diciendo desde el inicio de la guerra nos enfrentamos a un invierno que no sabemos cómo lo vamos a pasar incluso en el alza de precios y sobre todo en cuestión de economía mundial en cuestión energética y en cuestión de alimentos con ello quiero decir que bueno pues que ya está bien por parte de los Estados Unidos por parte de Rusia y por parte de cualquier otro país en seguir azuzando esta hoguera dos es muy importante el hecho de que mantengamos una actitud disuasoria al 100% y dejemos ya de una vez por todas de dejarnos llevar lo digo por Europa de dejarnos llevar ya por agendas que son totalmente foráneas a los intereses que pueda tener Europa Europa en este momento se encuentra entre una encrucijada política debido a las elecciones que está ganando la derecha ya en toda Europa y una encrucijada sobre todo militar con el frente que tenemos en Ucrania yo creo que esto nos está marcando un tiempo nuevo y un tiempo nuevo donde Europa debe recoger otra vez el liderazgo de la paz y sobre todo del hecho de recobrar otra vez lo que existía ese equilibrio de fuerzas que ha llevado tantos años el bienestar sobre todo a los ciudadanos en Europa paralelo a todo esto lo que quiero decir es que ya está bien de azuzar también por parte de los Estados Unidos y por parte de Rusia este avispero que nos encontramos de tal calibre porque el hecho en sí es que no tiene finalización si continuamos por esta deriva esto no tiene finalización y entonces si podemos entrar a poder ver qué es lo que puede ocurrir y este qué es lo que puede ocurrir no tiene final no encontraríamos posibilidad ninguna de paralizar esta guerra Meibor vamos a con el tema de los bolichicos quiero leerte la noticia de Biden mal barata el as de los narcos sobrinos que ha pasado exactamente cómo Biden ha vendido la oportunidad de meter a los narcos sobrinos en la cárcel y por qué ha hecho esto mira él ha dicho que es un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro que se hizo de manera directa por cierto sin incluir en esas conversaciones a la oposición para liberar a siete ciudadanos norteamericanos que resultaron ser dos ciudadanos norteamericanos y cinco ciudadanos que son venezolanos que trabajaron para la CITGO y la PDVSA de Nicolás Maduro y que habían sido acusados incluso investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos algunos de ellos por delitos de lavado de dinero y corrupción la entrega de los dos narcos sobrinos que habían sido sentenciados aquí en Nueva York a 18 años de prisión y que fueron liberados a solicitud de la mujer la esposa de Nicolás Maduro o Silvia Flores hace como una especie de coronamiento a todos los objetivos que se había planteado inicialmente el régimen faltan dos de esos acusados que muy probablemente se logre aunque estos dos acusados que están pendientes entre ellos Alex Saab no cumple con los requisitos que usó Joe Biden para liberar a dos narcotraficantes que la misma justicia de los Estados Unidos había calificado como extremadamente peligrosos porque entre sus acciones estaba la combinación del poder político de su familia junto al crimen organizado transnacional para traer cocaína a los Estados Unidos y acabar con los ciudadanos de este país que por cierto están insertos en un proceso de adicción que está trayendo consecuencias de sanidad pública en estos momentos hay otra fase de la negociación que se está dando y que busca entre otras cosas el levantamiento directo de las sanciones que aún quedan contra Maduro y contra los otros criminales que le acompañan en el régimen y en paralelo pues ya se ha levantado por ejemplo y se le ha dado una licencia para trabajar directamente con el régimen a Chevron una compañía petrolera norteamericana que ha hecho lobby y que ha pagado muchísimo dinero para lograr objetivos en Venezuela ha trabajado directamente con el régimen de Nicolás Maduro hay una necesidad energética para Joe Biden hay una necesidad de gas Venezuela tiene ambos productos aunque tiene dificultades para la producción en estos momentos si se da lo que está planteado en esas negociaciones oscuras tendríamos muy pronto no sabemos exactamente en qué mes del próximo año elecciones que podrían ayudar a legitimar a Nicolás Maduro y concluir con un pliego que pondría punto final a esas sanciones también a muchas de las acusaciones que hay en los Estados Unidos hay obviamente muchos fiscales expertos que han trabajado en investigaciones de la DEA del FBI que se oponen a esa decisión pero tristemente dentro del marco de las atribuciones que tiene el presidente de los Estados Unidos está la de intercambiar rehenes de guerra hoy en día se hace a través de la insignia de criminales que se convierten de alguna manera en salvadores de personas que han estado en Venezuela por una razón que no necesariamente tiene que ver con guerra pero que están tratando y beneficiándose de acuerdos internacionales de los Estados Unidos que tienen ese objetivo final quien ganó aquí crimen organizado transnacional y obviamente Nicolás Maduro Meibor muchísimas gracias por haber estado hoy en el mundo al rojo te mandamos un fuerte beso desde aquí desde la madre patria cuídate mucho cuídense ustedes un gran saludo desde acá desde la gran manzana señor polvorinos señor Biden se vende vende a los narcos sobrinos o los ofrece a cambio de sobre todo de petróleo vamos a ver si estamos diciendo que alguien como Vladimir Putin que es un sátrapa que tiene atemorizado a su pueblo que no es un socio homologable que es una persona con la que no se puede no se puede negociar absolutamente nada no se le puede comprar energía ni nada yo no termino de entender que convierte a Nicolás Maduro en un socio homologable para comprarle petróleo es que se me escapa quiero decir en la política internacional no vale todo no es normal que el presidente de los Estados Unidos porque Venezuela tiene petróleo decida que hay que arrimarse ahora a Nicolás Maduro ¿por qué exactamente? ¿porque Nicolás Maduro no ha invadido una franja de Colombia? ¿por qué exactamente? me gustaría saberlo no lo entiendo y no entiendo por qué Joe Biden bueno no si lo entiendo lo entiendo porque la política internacional da la impresión de que vale absolutamente todo entonces hace un tiempo en Europa podíamos entender que oye bueno bueno pues le compramos un poco de un poco de gas cada vez más a Vladimir Putin porque el día de mañana comprándole gas va a ser tan bueno o se va a convertir en una persona buena que va a entender cuáles son los intereses de Occidente bueno pues eso no funciona y lo hemos visto en el último año y particularmente me parece me parece lamentable que Joe Biden se arrime a Nicolás Maduro para comprarle petróleo y gas ¿por qué exactamente? ¿qué le hace falta a Estados Unidos? Estados Unidos es un país que energéticamente es autónomo gracias al fracking y ese es un hecho constatable y es algo que ellos se han ganado y ahora resulta que como Nicolás Maduro tiene problemas para extraer petróleo vamos a ayudarle a cambio de llevarle a unas personas que tienen graves delitos pero se los devolvemos para hacer negocios con ellos para conseguir crudo gas y derivados no lo entiendo me parece uno de los grandes errores que hemos cometido en los últimos años es convertir a China en el supermercado del mundo a Arabia Saudita en un socio homologable a Vladimir Putin en una persona que bueno que se le puede comprar absolutamente todo tipo de energía sin ningún tipo de problema y ahora también a Nicolás Maduro no vale todo bueno yo para mí el problema fundamental es Nicolás Maduro para mí homologar a Putin con Nicolás Maduro pues para Europa y para España en este momento es más peligroso Nicolás Maduro con sus tentáculos de Podemos y del resto de gente que anda suelto por España que lo pueda hacer en este momento Putin y una guerra a expuertas de Europa entiendo que según la teoría de Bernie Sanders que hay que leerle mucho para comprender cuál es la posibilidad política del Partido Demócrata en Estados Unidos si es homologable el hecho de que Biden se haga amigo de Maduro en estos momentos porque Bernie Sanders no deja de ser un comunista y mucha de la política que tiene el Partido Demócrata o mucho se acerca a los postulados de Bernie Sanders o dicho de otra manera los postulados comunistas son los que abrazan a Bernie Sanders y el Partido Demócrata y esa es la realidad y esa es la realidad que nos encontramos entonces ¿qué es más peligroso para nosotros? que los comunistas estén cercanos a nosotros y Putin ha dejado de serlo porque se le puede llamar muchas cosas a Putin pero ya comunista ya no se le puede llamar cuando resulta que aquí en España tenemos a los comunistas y a los socialistas gobernando y destruyendo España dicho esto a lo que quiero llegar es que la política americana no deja de ser un engendro para el resto del mundo antes estábamos hablando de Afganistán estamos hablando de la doctrina Monroe estamos hablando del lobby demócrata de Washington y estamos hablando de todas las barbaridades que están ocurriendo yo sigo diciendo ¿dónde está quien manda sobre la política de Estados Unidos o quien manda sobre la política mundial? el hecho es que las naciones han dejado de existir los individuos hemos dejado de tener nuestros derechos y libertades fundamentales no existe el derecho internacional y nos estamos cargando absolutamente todo entonces ¿quién está beneficiándose con este tema? porque claro ya lo poco que nos quedaba por oír era que los Estados Unidos y Venezuela fueran de la mano o sea esto ya es inaudito inaudito para Europa inaudito para los españoles entonces claro ante todo esto lo único que cabe decir es oponernos frontalmente a todas estas políticas el hecho de que los Estados Unidos vayan a ayudar por la materia energética pues no deja de ser una mentira más porque evidentemente como muy bien has dicho Estados Unidos por el fracking y por otras muchas cosas es energéticamente independiente ¿no? ¿y qué está haciendo en Venezuela? ¿o qué es lo que está intentando dicho de otra manera el Partido Demócrata el lobby demócrata de Washington Bernie Sanders y Joe Vadien y me atrevería a decir Bezos y compañía con Venezuela? ¿qué es lo que nos quieren vender? con una guerra que tenemos en Ucrania es que esto ya no es ya no es comprable esto ya no estas mentiras ya no pueden ser comprables esto aquí ya se está jugando otra serie de cuestiones cuando tenemos una guerra repito en Ucrania que hay que acabar con esa guerra en Ucrania y a nuestras espaldas nos están vendiendo el hecho del blanqueamiento de una narcodictadura como es Venezuela pues amigos están escuchando a nuestros invitados y hemos llegado ya al final del tiempo se nos ha pasado el programa volado tengo que despedirme de ello señor Polvorino muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo gracias don Jesús señor Dalmao un fuerte abrazo y seguiremos hablando yo contaré lo que pueda lo que pueda bueno la verdad que seguiremos contando esas historias que nos cuenta el señor Dalmao y sobre todo indagando en esas famosas escenas quién es esa famosa que cenó con el señor Polvorino digo Polvorino no digo que me mata la mujer con el señor Dalmao con el señor Dalmao si me está escuchando la mujer del señor Polvorino ha sido un lazo un lazo mental amigos nos despedimos de todos ustedes desde aquí quiero mandar un fuerte beso a toda la gente de Alayor que estuvo en esa conferencia de la hispanidad mandarle un fuerte beso a todos que había muchos que nos seguían de la resistencia y ya nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y ya nos despedimos y ya nos despedimos